¿Qué haces Héctor? ¿Cómo va? La verdad que es muy buena la radio, te escuchamos acá con los pibes de la fábrica de Stico y le mando un saludo a Yanka y al Mono, que ese sí que es un fantasma Hola Héctor, buenas noches, te habla Leandro y Ángel de Villa Urquiza, Colán Somos Poli, te encontramos nuevamente, pensábamos que no estabas más Acá volví, volví de la muerte A mi radio que me encanta la noche, aunque mis hijas se gastan de miedo Les encanta escucharte, una tiene 30, la otra 25 ¿Sabés cómo cabíamos con ella? Mi nieto de 7 y mi nieta de 5, que les encanta escucharte y después van todos a mi cama, porque no se pueden dormir Feliz primavera, beso grande, Mirta de Merlo Es amiga mía, Mirtita, Mirtita de Merlo es amiga mía Ah, no sabía A mí también me pasa ¿Qué cosa? A mí también me pasa, que tengo un vecino ¿Sí? Pero usted vive sola Sí, pero el vecino de al lado, el vecino de al lado escucha también la audición esta Escucha a la pop Escucha a la pop, sí A todo volumen, a todo trapo ¿Vos sabés lo que pasa, Héctor? No Se pone, se pone nervioso, se pone ¿Cómo? Cualquier cosa ¿Qué le pasa? El vecino se pone muy miedoso Cuando escuchan, cuando escuchan la parte de la historia Se pone tan nervioso ¿Sabés lo que hace? Se pasa a mi cama ¿Cómo? Mentira, ¿qué? ¿Se le mete por la ventana? Yo lo dejo, yo lo dejo Hola, Héctor Asume que lo escucho Soy vino de González Catán Hola, González Catán Asume que lo escucho Muy buenos programas Ya avisé mis contactos, todo eso Excelente, loco Muy bueno Se descargan Feliz día de la primavera Feliz primavera, loco Feliz primavera paranormal Se descargan, por favor, la foto de WhatsApp del 11-27-84-1073 Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al jueves 11-27-84-1073 Metete en el perfil del WhatsApp de la pop En realidad es el WhatsApp paranormal El 11-27-84-1073 Si no nos agendaste, agendanos ahora Agendanos ahora Descargate la foto de perfil Ponela en tus estados La foto del 11-27-84-1073 Reenvía la foto a tus contactos Y pedile a tus contactos que reenvíen la foto a sus contactos Todo por WhatsApp También podés mandarla a tus grupos de WhatsApp Viralizan cada boludez Viralizan esto y nos ayudan un montón Descargate la foto de perfil del 11-27-84-1073 Hola Héctor, ¿cómo estás? Acá reportándome Soy de La Guardia Hola La Guardia De 1806 Vamos con todo Qué bueno que volviste Vamos con todo Arriba Hola Héctor, querido Hola, loco Matario de Campana Caminero Acá saliendo de Bursaco para Campana Así que, escuchando a Radio Me estás haciendo compañía Excelente, loco En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya pueden empezar a reportarse En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué país Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hoy sorteamos Otro libro de la noche paranormal ¿Por qué te lo querés ganar vos? ¿Por qué te mereces el libro? Twittealo Numeral de 20 a 24 Pop Radio 20 y 24 con número, eh Numeral de 20 a 24 Pop Radio Yo me merezco el libro, Héctor ¿Por qué? ¿Por qué? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Todo el mundo en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Dale, dale Que te estés esperando Sí, adelante Pase, bienvenido Hola, buenas tardes, mona Buenas tardes Hola, buenas tardes, Héctor Me llama poderosamente la atención El interés de este señor Luego que esta señora Haya llamado Para la visita del cementerio Yo creo que le ha tocado La primavera Y lo que quieres Es enterrar el muerto Saludos Hola, gente de la radio Y ya llamo para contarles Una situación paranormal Sí Que viví Horrible, no se lo deseo a nadie Estaba en mi casa con mi novia Y de repente llega mi viejo Y de la nada Se escuchó una voz Bastante Bastante Tenebrosa Sí Fue un momento bastante confuso Este Mi viejo se llama Juan Carlos Así que se escuchó el Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? No, ya te la veía venir Che, estamos en vivo Numeral de 2024 Pop Radio Numeral de 2024 Pop Radio Señoras y señores Cámbiame el clima Clima paranormal Abrimos el programa Estamos en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Sí, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Hola, Gabriel Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Yo trabajaba de noche En una fábrica Y cuando Salía Normalmente Capaz que a las 2 de la mañana O a las 3 Depende del día Cómo fue, ¿no? Tenía una camioneta Es tipo Furgoncito Esquitita Y cuando subo Saliendo del trabajo Veo Una persona sentada Atrás mío ¿Sí? Al darme vuelta Veo que es una mujer Joven Y Y me pregunta Si sé quién es Si vos sabés Quién es ella Claro Me pregunta Si yo sé quién es ella Una mujer negra era Negra africana ¿Sí? Yo le digo que sí Le digo que era la muerte Y Pero no En ningún momento Tuve miedo ¿Eh? No, no, no No sé Estaba como Shockeado Y Yo paso a la parte trasera De la camioneta ¿Sí? Y ella Me trata muy dulcemente Y tenemos relaciones De una manera Muy apasionada Te lo digo Lo más delicado Sí, 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 sí Claro Ahora Yo a partir de ahí No tengo más registro De lo que pasó No sé Cómo llegué a mi casa No sé Cómo llegué a mi cama No sé Es como que Del estacionamiento De mi trabajo Hasta No sé Que yo Recobro el conocimiento No sé lo que pasó No sé cómo volví a mi casa Ni cómo llegué Ni nada Ahora Es muy fuerte Como lo estás contando además La mujer Esta mujer que se te aparece Sí De piel negra Te plantea Que quién es Vos le decís La muerte Vos la estás viendo Como De hecho Si tuviste relaciones Era como Sí, que no era una mujer No era No era No era un espíritu No era algo No, no, no Era una mujer Física Una mujer Negra Pelo corto Muy, muy bonita Y tú Yo enseguida Reconozco que era la muerte No sé por qué Y tu memoria se borró Desde el momento En que terminás De tener relaciones Con ella Claro Y bueno Yo tengo 50 años Soy un hombre grande Pero yo El día que me muera Quiero saber Si fue real Claro ¿Me entendés? Quiero cerrar Ese capítulo ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó Hace 15 años No, no, no Hace mucho Pero tampoco Hace milagros Siempre me pasaron cosas Desde muy chico Y es muy liberador Escuchar Que la gente las cuente Porque Vos no querés hablar Porque la gente Se ríe O te burla O te trata de loco Pero Yo lo que quiero dejar El mensaje De que No todos los encuentros Son Que también Hoy también Un muchacho Dijo lo mismo Son agresivos O tristes O doleros Esto fue súper dulce Che, qué fuerte Lo que contaste Te agradezco La confianza No, no Por favor Te voy a llamar Otras veces Porque Desde muy chico Me han pasado Muchas cosas Todos buenos Por suerte Serás bienvenido Te mando un abrazo Te felicito por el programa Me gusta mucho Y hace muchísimo tiempo Que te escucho Muchas gracias Por estar ahí Contale a tus contactos Ayudanos a que nos escuchen Todos Todos sabían Todos los que les conté Sabían Ah bueno Qué bueno Somos más de los que vos crees Muchas gracias por estar ahí Un abrazo Un abrazo grande Chao, chao Gracias Bueno, me choqueó No me la esperaba Porque estaba en el clima De la joda Lo pusimos al aire de una Y nos dejó así Ya no me dan más ganas De joder Vamos a abrir el clima Paranormal Ya lo abrió Gabriel Con su historia Yo viví una experiencia No similar Porque no tuve relaciones Con una entidad Así como él decía Pero acá en Pop Hace unos años Había una mujer Cuando estaba Coco Cilia A la tarde de la radio Había una mujer Que se decía Soy la mujer muerte Vino hasta la puerta De la radio Es más Voy a buscar Si tengo en el archivo El audio Porque esta mujer Decía que era la mujer muerte Hablamos con ella Daba miedo Una mujer que vagaba Por acá Por Uriarte Y Nicaragua No se la vio nunca más Nunca más se la vio Bienvenidos a la noche Paranormal de jueves Estamos en vivo Usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Así empezamos Uno, dos Ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dormí Es una época En la que escasean Las ideas en televisión Cuando los realities Se repiten Una y otra vez Y las caras Son siempre las mismas Un extraño fenómeno Que se expande Descontroladamente Como un virus Por el cual Los pobladores De la República Argentina Están destruyendo Sus receptores televisivos Televisores que vuelan Desde las alturas Y se estrellan Contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas De electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia Ha cambiado Los humanos Ahora compran Compulsivamente Equipos de radio Y auriculares Pasajeros Que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren Escuchar atentos Familias que cenan Sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos Que se sienten Acompañados Y que disfrutan Cada hora Juntos Chicos y chicas De todas las edades Que escuchan Y comentan Lo que pasa En sus grupos De Whatsapp Las noches De la Argentina Están cambiando Para siempre Todos unidos En un mismo programa De radio Un lugar Donde los oyentes Son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hoy Es un programa Muy difícil Por el shock Emocional Que nos dio Esta apertura Que no esperábamos Por eso No quiero perder tiempo Está Clau en el teléfono Clau estás ahí Hola Héctor ¿Cómo estás? Muy bien Buenas noches Gracias por esperarnos ¿Tenés una historia? ¿Tenés historias Para contarnos? Sí, una historia Es paranormal Pero no sé si es tan Paranormal o tan mala Pero bueno Hace mucho Mi papá falleció Hace ocho años Y Bueno Mi papá Un policía retirado Policía mayor O sea Carácter bastante Jodido Y bueno Nunca fue muy amorosa Con nosotros Pero bueno Porque era su carácter Pero cuando nació Mi sobrino Obviamente su nieto Su primer nieto Y único nieto Cambió radicalmente Era sus ojos Era su vida Y bueno Mi papá Le detectaron un cáncer terminal Que en poco tiempo Lo fulminó Y Bueno Cuando mi papá Antes de fallecer Mi bautizo Tenía más o menos Mi sobrino Un año y medio No tenía más que eso Era chiquito Y bueno Días antes Desde que mi papá Falleciera Lo fuimos a ver Con mi marido A la clínica Y obviamente Como él era chiquito No podía entrar Así que bueno Lo dejamos afuera Que espere con la mamá Y bueno Entramos a verlo Pasó el tiempo Falleció mi papá Bueno Qué sé yo Y Cuando bautizo Tenía más o menos Cuatro años Bautista Jugaba en la casa De mi mamá Que nosotros Es una casa grande Per piso Y Bautista No tiene recuerdos Desde mi papá Porque No lo llevó a conocer Porque era muy chiquito Y se ponía Estaba en la biblioteca Lo llamó Bauti Bajá Bajá Y dice No estoy jugando Las cartas Con el abuelo Ricardo Y así un montón De cosas Y bueno Un día pasamos Por la clínica Donde mi papá falleció Y dice Acá yo vine a ver Al abuelo Ricardo Antes que se fuera Al cielo Y así cosas O sea Como que siempre Bueno Bautista Hasta el día de hoy Bautista te recuerda De estar jugando Con mi papá En el parque Estar jugando Con mi papá En lugares Que era imposible Que sepa Porque era chiquito Era bebé Claro Y bueno Y siempre Entonces es como que Todo el amor Era como que Lo puso en él O sea Y O sea Como que cosa rara Porque era imposible Que él supiera cosas Porque era bebé Y nada Y bueno Y que como que Todo el amor Que tendría que dar A sus hijos Se lo dio a su nieto Oíme Y tu hijo ahora Tu hijo ¿Cuánto tiene ahora? ¿Qué edad tiene? Es mi sobrino Bautista Ahora tiene 10 años Y bautista Hasta el día de hoy Que por ejemplo Bueno Esa casa no está más Está ahí que no vive más Mi mamá Y pasa por ahí Y acá yo jugaba Con el abuelo Ricardo Jugaba a las cartas En el parque Y o sea Cosas que jamás Había hecho con nosotros Nunca Pero bueno Con él hizo todo Después O sea En el tiempo Que era bebé Como su amigo imaginario Pero Que él lo vivía O sea Que él lo sentía Que él estaba con él ¿Cuándo lo dejó de ver Bautista? ¿Cuándo lo dejó de ver? Y Bautista lo dejó de ver Cuando se mudó con la mamá Cuando se fue a vivir a Neuquén Lo dejó de ver Pero el tiempo Que tenía Que vivía con mi hermano Lo veía siempre Estaba con siempre Es más De hecho Que el abuelo lo tapaba Que el abuelo lo despertaba Que el abuelo le hacía la merienda Como que siempre estaba Que hay más gente Que nosotras Que nos decían Somos Juan en biblioteca Con el abuelo Ricardo Como que No, claro Me imagino La angustia De que había fallecido Y como que Él estaba Él nunca se fue de la casa Hasta que él Hasta que él dejó de Hasta que mi sobrino Se fue a vivir con la mamá Gracias por contarlo Che, gracias por tu historia Clau Te escucho hace mil años Gracias por volver Gracias Contale a todo el mundo Que volvimos Te mando un beso Siempre Un beso adelante Gracias Chau, chau Estamos en vivo Por el teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Hola, Héctor Reyes ¿Cómo andas? Bien ¿Cómo te llamas? César César, te escuchamos Escuchándolo Sabéis, la otra noche Estábamos acá con mi primo Siempre me he quedado Cuidarlo Él tiene una cama así Normal Yo duermo en el Viste Una noche Estábamos viendo Unas par de películas De terror Nos gustan muchas De Chucky Y eso Viste Vimos Vendero Y de Para los pies De mi cama Como quien dice En el sillón Se levantó Como si fuera Una especie negra Que se fue Al Al comedor Con el primo Apagó Y así Prendimos la luz Como que Nosotros Estamos mucho ¿Y la vieron Eso que Esa sombra negra La vieron los dos? Claro Yo Le digo Mirá quién pasa por ahí Le digo No era una sombra Grande Sino que era una sombra Una criatura O sea Un niño O un duende Claro Más o menos Desde la estatura 5 años Gracias por compartir La historia Che Te mando un abrazo Gracias a vos Y gracias por volver No Gracias a ustedes Por escucharnos Lo único que te pido Contale a todo el mundo A todos tus contactos Que volvimos Pasá la foto Estoy en el grupo De gente Y saco la captura De fondo de pantalla De la radio Y las mando a ustedes A todos Gracias loco Gracias Te mando un abrazo Gracias por escucharme Y gracias por volver Gracias Gracias por escuchar Chau chau Estamos en vivo Bueno Qué noche Definitivamente Es uno de los programas Más fuertes Y todavía ni hicimos La primera tanda Ni te presenté Mona No hicimos adelanto De la historia Historia estreno Tengo el audio De la mujer muerte Que ahora lo vamos a buscar Para poner al aire Ni presenté a nadie Ni te saludé Está Mauro Campaniolo En la puesta al aire de pop Bienvenido Mauro Estuvo Alejo Moran En la previa paranormal Con la Mona La Mona Carballo Que ahora está tomando Algo fresco Para volver al aire conmigo Iván Cano En la producción Lautaro Villamor En la coordinación La radio la coordinan Alejandro Persia Y Javier Fábregas Rodrigo Blanco Está en la edición De la noche paranormal Yo soy Héctor Rossi Me quedo con vos Hasta las 12 de la noche Vamos a estar juntos En este recorrido Nuestro ritual radiofónico De cada noche 8 años al aire En vivo con vos Gracias por estar ahí ¿Cómo vivís tu ritual? ¿Me mandas un video? 11 27 84 1073 Te quiero ver ¿Me mostrás cómo nos escuchás? Estás arriba del auto Estás en la habitación Estás con auriculares La radio en la app De pop En la web www.radiopop.fm En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Bienvenidos Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá en la pop 115 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la pop 115 Esa historia Que contó el camionero Es una historia real Va, real Es como una leyenda Se le dice, creo Que es la salvadora De los camioneros Que se le aparece Y le salva la vida Prácticamente Es muy raro Que se aparezca Y el camionero muera Bueno, es la muerte La que dijo este hombre Que abrió el programa De jueves hoy Mamita querida Que historia Y tuvo Según lo que contó Relaciones con la entidad 1127841073 Bienvenidos a todos Arrancamos con todo La noche del jueves En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Si querés salir al aire En vivo Escribí la palabra Vivo al 11 27841073 Te llamamos nosotros Escribí ya mismo La palabra Vivo al 11 27841073 O grabá tu historia En un audio de WhatsApp Al 11 27841073 Tu historia sale al aire En pop 11 27841073 O escribíla Y yo la leo al aire 11 27841073 Hoy hay Historia Central Estreno En un minuto Comparto con vos Un adelanto Hoy el maestro Antonio Laceras Responde consultas Hoy en Instagram Subimos un video Que no es real Atención Es un video Dramatización Digitalizado Pero que tiene que ver Con una entidad Que vio mucha gente No solamente en Argentina Sino en el mundo El video de hoy No es real Es una dramatización Pero te invito a verlo Y que me digas Si vos Viste a esta entidad Paranormal Que se pasea Por las calles El video Ya está en el Instagram De La Pop En Arroba Pop Radio 115 En el feed de La Radio Dale un like al video Aprovecha el video Para reportarte Desde que ciudad En que pueblo En que localidad Donde nos escuchas Quiero que te reportes En vivo en el feed De Arroba Pop Radio 115 Dale like Comenta aunque sea Con un emoji Nos ayudas mucho Para el algoritmo De Instagram Que todo el mundo Se entere Que volvió la noche Paranormal a la pop Metete en Arroba Pop Radio 115 Nuestro Instagram Seguime a mi Yo soy en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Dale like Compartí ese video También Yo también lo subí En mi Instagram Compartilo en tus historias Arroba a tus amigos O amigas Fanáticos y fanáticas Del fenómeno paranormal Estamos en vivo Estamos en vivo Hola Buenas noches Pop Radio Que tal Damián de Montegrande Actualmente estoy trabajando En seguridad Acá en Esaiza Bueno Un experimento paranormal Que tuve yo Cuando era chico Tuve un sueño Que falleció la mamá De una amiga Justo el día De su cumpleaños A todo eso Faltaba una semana Para el cumpleaños De esta chica Llega el día Del cumpleaños Y pasó tal cual Lo que soñé yo Así que es cosa De querer reventar Contame tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Quien habla en vivo Buenas noches Que tal Buenas noches Andrés te habla Hola Andrés Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Mira A mi me pasó Una historia muy particular Año 1988 Yo me crié con mi abuelo Que para mi era mi padre Él fallece A mi me llevan Por decir de alguna forma Engañado Para verlo Porque estaba internado Me llevan directamente A donde lo estaban velando Yo me pongo a los pies de él Del fénetro Y Cosa de creer O reventar Hasta el día de hoy Sigo jurando Que abrió los ojos Me miró Y lo cerró Dios Él tenía ojos verdes Y me quedó Grabado eso Dios mío Gracias por compartirlo Dale Un abrazo Te mando un abrazo Gracias por volver No por favor Gracias Hoy estamos en vivo Hola Mona Que jueves tremendo que tenemos Hola Héctor Hola paranormales Como les va Como están viviendo la semana Con nosotros Con la noche paranormal Qué historia Los atrapó más Bueno nos pueden contar A través de las redes ArrobaHectorLocutorOK En Instagram ArrobaHectorLocutor En Twitter Con el hashtag PopParanormal Ya sabes Y además A la gente Que les gusta Dejarnos audios Con sus historias 1127841073 Hoy voy con otra Pero estuve muy preguntona La semana Me doy cuenta Héctor ¿Te das cuenta? ¿Vos también? Sí, sí, claro Porque ¿Ustedes creen En las maldiciones? ¿Son supersticiosos? ¿Creen en la mala vibra? ¿En la mala energía? ¿En la mala suerte? Bueno Hablando de maldiciones Hay muchas De muchos tipos Pero algunas Nos sorprenden más Por ahí porque Tienen que ver Con famosos Con situaciones De Del cine Por ejemplo ¿No? Algunas películas Fueron las más taquilleras Pero hoy Después de un montón De tiempo Siguen siendo noticia Porque se vivieron Un montón De extraños sucesos Durante Los rodajes Algunos ejemplos Que te voy a dar Por ejemplo Matrix Es una La profecía Claramente El exorcista Otra De la que hemos hablado En alguna oportunidad Y poltergeist Y poltergeist Que también Estuvimos hablando Porque realmente Son de las más Icónicas Y además Que los protagonistas Sufrieron un montón De situaciones Paranormales Algunos perdieron Algunos perdieron la vida Las películas De terror Suelen tener esto Que uno está Al límite De la sugestión Decís No, pero no puede ser Esto está tan bien Recreado Que yo ya me lo creo Que está sucediendo Y en algunas Situaciones Sucedió De verdad No era sugestión En un rato Vamos a hablar Entonces De películas Icónicas De terror O de ciencia ficción También Entre las cuales La sugestión Y las historias Paranormales Nos dejaron Boquiabiertos No te lo pierdas Estamos con todo Estamos con vos Te hacemos compañía En la noche paranormal Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Los esperamos a todos Héctor, ¿qué tal? Soy de General Conesa Río Negro Esta es mi historia Hace 6 años Con mi señora Fuimos a alquilar Un departamento Donde se nos apareció Una mujer Sobre el pasillo Teníamos la puerta De la habitación abierta Pasó como una sombra negra La tensión De las luces Bajó El ambiente Era muy espeso Desde ese día Nos fuimos del lugar Esta es nuestra historia Tengo muchas más Soy Ariel Hola Héctor Buenas noches Quiero contarles una historia Que vivimos en familia En el año 2009 Vendimos nuestra casa Donde yo Viví 18 años Y mi papá Con su hermana Con su madre Y con su padre Vivieron casi 60 Estos tres últimos Estaban fallecidos En ese momento Mi papá Hacía dos años Había peleado Con su hermana Por la casa Para que se venda Al poco tiempo Ella fallece De un cáncer terminal Días antes Le había ido A pedir perdón A mi papá Meses después Fallece mi abuela Su madre Mis primas Hijas de mi tía Fallecida Quisieron que definitivamente La casa se vendiera Y dividamos la plata Entre telegramas Cartas documentos Finalmente la casa Fue comprada Por un vecino Él mismo Nos alquiló la casa Unos meses Hasta que consiguiéramos Una Para vivir Esos meses En los que alquilábamos Nuestra propia casa Empezaron a pasar Muchas cosas La más fuerte Fue un sábado De agosto Mi hermana mayor Que en ese momento Tenía 22 Y yo 18 Conoció a quien Hoy es su marido Al otro día Él la fue a buscar Para invitarla Al cine Se asoma Mi mamá Para decirle Que mi hermana Ya salía Él la espera Sale mi hermana Y le dice Conocí a tu mamá Que se asomó Con tu hermanita Mi hermana Le decía Que raro Mi hermana No está en casa Él le retruca Que no Que al costado De mi mamá Casi entre las piernas Asomó una nena Con flequillo Corte carré Un vestidito corto Y una pelota En la mano Mi hermana le dice Que es imposible Porque yo era grande Y la más alta En este caso Que mi mamá La deducción Que sacamos En ese momento Con mis viejos Y mi hermana Era que a él Se le presentó mi tía A todo esto Mi cuñado No creía en nada Ni siquiera en Dios Tres meses después Nos mudamos Y unos años después Mirando fotos familiares Le muestro una foto De mi tía de chica Que estaba vestida Casi Como se le había parecido A él Cuando la vio Se puso pálido Me pidió Que nunca más Se la muestre Confirmándome así Que a quien había visto En aquel momento Era a mi tía Pero de pequeña Soy Andrea Con mi novio Te escuchamos hace años Una vez te mandé Otra historia La leíste Mucho tiempo después Porque sin querer Prendí la radio Y justo la estabas contando Era sobre mi padre fallecido Que siempre me mandó Y me manda muchas señales Abrazo fuerte Héctor Que sigan los éxitos Historias reales Contadas por sus protagonistas En primera persona 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Muy bueno tu programa Te cuento una historia Hace muchos años En una provincia de Córdoba Donde eran mis viejos oriundos Un pueblo Saliendo de la casa De mi abuela Íbamos en el auto Mi padre Mi madre y yo Y en ese tiempo Era todo No había iluminación Y cuando estábamos pasando Un arroyo Veo hacia el costado De mi Una mujer Que era una bruja Para mi Porque tenía Todos los rasgos De una bruja Y hacía señas Y hacía dirección Del otro pueblo Entonces yo Le digo a mi padre Que frene Y retroceda Con el auto Mi padre me hace caso Cuando retrocedemos Hacia atrás No estaba más Esta persona Y en ese tiempo Era todo monte Todo campo En el pueblo de Córdoba Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Digo que Fue algo Un fantasma Una bruja Esa es mi historia Muy buena la radio Buenas noches Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Hoy hay historia Esto sucedió Esto sucedió Más de diez bananas En la canasta Ya se perdía De la parte De la parte más De la parte más Al fondo Tímidamente Uno de los peones Levantó la mano No monta el van Ahí al fondo Juntábamos yo Y Marcelito Pero ya no vamos Ese duende Anda por ahí Nos cascotea Nos silba Y seguro que Él nomás pudrió todo Muy enojado el patrón Fue y agarrándolos Del cuello de la camisa Los sacó a los gritos A mí no me vengan Con cuentos de viejas Acá se viene a trabajar Vagos Solo un adelanto Qué actuación Que me mandé Mamita querida Es solo un adelanto De la historia Central Estreno De esta super noche De jueves Cuacho Numeral de 20 24 Pop Radio Numeral de 20 24 Pop Radio ¿Qué les pareció El adelanto? Esta historia Es real Esta historia es real No No ¿Cómo que un adelanto? No No Solo un adelanto Quédense con nosotros En un ratito La historia completa Esta historia Es real Ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101.5 La noche Es el momento Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola ¿Cómo te va Héctor? Muy bien Te habla Esteban De La Ferrer Hola Esteban Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo te va? Bueno Esto te cuento Mirá Acá en La Ferrer Más o menos En el barrio El Porvenir Donde yo vivo Actualmente En el mismo terreno Yo tengo un nene Ahora tiene 11 años Pero en aquel tiempo Hace mucho tiempo En algún momento Tenía 3 años Él tenía un amigo Imaginario Una amiga Imaginaria Y él hablaba Con esta nena Todos los días Jugaba Y a veces Nosotros A los fines de semana Cuando yo estaba Poníamos la mesa También Porque si la nena No se sentaba Con él a comer No comía Y un día Me acuerdo Mi cuñada Estaba embarazada Estaban Porque mi suegra Viva enfrente Y un día Estábamos Con mi hermano Mi nene y yo Y estábamos Hablando De que íbamos a jugar No me acuerdo Que juego Y le preguntamos A mi nene Que quería jugar Y Sí, sí, sí Pero la nena no Él hablaba muy bien Viste Él decía La nena no Le digo Nos miramos Y dijimos ¿Cuál nena? Me dice La nena Está en la ventana Teníamos la ventana O sea Con las cuartenas Corredas Y él daba al patio Te perdí Loco Te perdí A ver Modifica un poquito El teléfono Que te perdimos Ahí el relato ¿Ahora? Ahí sí, ahí sí Lo último no te lo escuché No decía Que con la nena No quería que la nena Jugara con nosotros Porque decía Que era mala Y él puntaba Hacia la ventana Y no había nadie Y eso fue Que nos llamó La atención A todo eso Aparece A los Diez minutos Aparece Mi cuñada Aparece Mi cuñada Con la que era Mi mujer En ese tiempo Y Y nos decía Que había Una chica Mirando En el ojo De la cerradura De la puerta Que tenía Todo el vestido Blanco Y todo el pelo Negro Y que estaba Como mirando Nosotros nos asustamos Un montón Enseguro Algo extra Mi nene De que era chiquito Cuando pintaba Cuando nos dibujaba A nosotros Siempre En el fondo Dibujaba Una persona Larga Que era una calavera Nosotros le preguntábamos Si por qué lo hacía Y él decía Que no había Yo simplemente Lo dibujaba Y que la calavera Siempre lo miraba Como a él Ay Dios Me pusiste la piel De gallina Con esta historia Mira Mi nene Tiene hoy 11 años Y yo le sigo Preguntando Si él se sigue Acordando De esas cosas Y él me dice Que no Él no se acuerda Que tenía una amiga Él no se acuerda Que nada Otra cosita Cuando nosotros Porque él Dejaba el triciclo La auto A veces los jueces Afuera Y nosotros No la metíamos O la bicicleta Y a la noche Sentíamos como Que alguien se subía Y jugaba Dios mío Eso pasó Eso pasó Por un tiempo Después Bueno Él fue creciendo Y nada más Gracias por compartirlo Muchas cosas Gracias Me doy cuenta Le mando un abrazo Muy lindo el programa Gracias a vos Si quieren salir al aire en vivo Y contar su experiencia sobrenatural Paranormal 11 27841073 Llama por teléfono Llama por whatsapp O escribí la palabra Vivo Al 11 27841073 Salís al aire Salís al aire Grabás un audio Escribís tu historia Y yo la leo 11 1127841073 1127841073 Descarguen la foto Del whatsapp Te metes en el perfil De whatsapp Paranormal Descargas la foto De nuestro perfil La pones como estado Nos ayudas un montón Haciendo eso O Reenvías la foto A tus contactos Y que tus contactos Envíen la foto A sus contactos Gracias por eso En twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Se sortea otro libro ¿Por qué? Te lo mereces vos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Soy Ariel De González Catán Mi historia le pasó a mi hijo Cuando estaba de novio Con su mamá Vivíamos en su casa Y me contaba Que varias veces Había visto una sombra En la orilla de su cama Y que algunas veces Sentía que se sentaba Sobre sus pies Y que ella No podía moverse Cuando ella Queda embarazada Nos mudamos Y en la casa nueva Seguía viendo la sombra Luego de consultar En varios lados Conseguimos Un atrapasueños Casero Lo pusimos Sobre la cabecera De la cama Y se solucionó Cuando nos separamos Ella volvió A la casa de su mamá Pero ahora El que sentía La presencia De esta sombra Era mi nene Tiene siete años Pasaba toda la noche Despierto Y cuando se quedaba Dormido Descansaba Tuve que conseguir El mismo Atrapasueños Y a partir de ese momento Dejó de sentirlo Nuestra historia Es real Hola, buenas noches Héctor Soy Gustavo De Morón Y bueno Quería comentarte una historia Que como no sucedió acá Sino me sucedió en España En la isla de Fuerteventura Yo trabajaba en seguridad Y a las cuatro de la mañana Salía A las cuatro de la mañana Salía con el coche Hacia mi servicio Y a los diez kilómetros Veo un hombre Haciendo mededo Y bueno Como buen samaritano Lo paré Paré El subió el coche Le pregunté El nombre de dónde iba Me dijo Bueno Yo soy maletero de aeropuerto Voy a trabajar en el aeropuerto Bueno Me quedé de pasada Lo dejo ahí Bueno Salgo con el coche Hablándome de tiempo De su familia De sus amigos De tal De cosas Normales De todo el mundo de vida Pero a los quince kilómetros Me pide que detenga el coche Le digo Pero si no llegamos todavía No, que me pares aquí Pero usted no iba al aeropuerto Tú páreme aquí Bueno Yo agarré Me tiré hacia la Hacia la arcena Hacia la banquina El hombre se bajó Me agarré Y me fui Bueno Habré hecho unos Diez kilómetros Y ahí hay un pueblo Que se llama El castillo Y habré tardado Cinco minutos Hace esos kilómetros Y obviamente El hombre estaba de vuelta Haciendo dedo ahí Ya no le paré Seguía de largo Pero yo lo que me pregunta Es si no habían coches Por delante No habían coches por detrás No habían coches en contra ¿Cómo llegó él ahí Cuando yo hace Diez minutos O cinco minutos Que lo había dejado ahí? Y la única carretera Que es eso No hay otra No me explico Cómo llegó ese hombre ahí Después hablando Con un amigo mío Que le había pasado El mismo tema Me dijo que era un hombre Que había muerto En el aeropuerto Atropellado Por uno de los carros No sé cómo fue el tema Muy bien No sé la historia Fue lo que me comentó Era bien ¿Quién habla en vivo Por teléfono? Buenas noches Hola, buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Ana Soy de Long Shams Hola Ana Te escuchamos Queremos escuchar tu historia Bueno Es un poco fuerte En el 2012 En VUD Lo cual Bueno El papá de mi hijo No lo hizo En la mesa de mi casa Él estuvo tres meses Con una operación A corazón abierto Y falleció El 25 de diciembre En la casa De su hijo más grande Yo venía De un accidente Recuperándome Eso fue En diciembre del 2012 Voy en febrero A Mar del Plata Donde tiraban sus cenizas Al mar Esa noche Lo sueño Me agarraba del cuello Diciéndome Que él quería Llevarme con él Pasó esa noche Me voy a vivir A Córdoba Y en un momento Estaba caminando En Mina Clavero Y fue sincronizado Empecé a sentir Como el perfume fuerte Que él usaba Y se abrió la gente Y como a 20, 30 metros Estaba el hijo mayor de él Y yo decía Como que eran señales Que él me estaba mandando Y acá en casa Me ha pasado De momentos difíciles De estar pasando Empezar a sentirlo Y yo pedirle Que me dé una señal Y de arriba De un placar Así Al mejor estilo De una pelota Saltó un oso Que yo tenía Saltó arriba de mi cama Y yo siempre le digo Que a veces Soy un poco egoísta Y no lo dejo descansar Necesito como Cuando siento Que pasa algo Siempre hablo Con él Son historias fuertes También en el mar ¿Qué te parece? ¿Perdón? No, digo ¿Qué te parece? Te estaba escuchando Atentamente ¿Vos te sentís Responsable De alguna manera De que él Siga estando O no sé ¿Qué sentís? ¿Que está en este plano Que está cerca tuyo? Sí, sí Sí, sí Y a veces Me siento como egoísta De no dejarlo descansar Porque en cada situación Es como que siempre Le pido que me acompañe Que esté Que cuide de mi hijo Es muy complicado Uno es egoísta A veces en ciertos casos De hecho Me ha pasado también En el mar Ir a donde él estaba Donde están sus cenizas Y estar en el mar Súper calmo Y de repente Saltó una ola Y qué pasó No había viento No había nada Y qué había sido Y yo sé Que está siempre Él Qué historias Gracias Gracias por compartirlas Con nosotros Gracias Y gracias por la compañía Como digo No miro películas de terror Pero estas historias Son súper atrapantes Y son historias Súper vividas Como Como Las historias Del pombero Y bueno Un montón de cosas Que he vivido también En Paraguay Cuando era pequeña Y son reales Acá no hay ficción Totalmente Gracias por estar Te mando un beso Otro para ustedes Y gracias por la compañía Gracias Chau Estamos en vivo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Sean protagonistas De este programa En Instagram Hay un video Es un video Que no es real Pero te quiero invitar A verlo Metete en Arroba Héctorlocutor Ok En mi cuenta De Instagram En Arroba Héctorlocutor Ok Si todavía No me seguís En Instagram Que estás esperando El video Está en Arroba Héctorlocutor Ok Mira el video Dejale un like Tu comentario Y por favor Compartilo En tus historias Hola Hola ¿Qué tal? Buenas noches Tengo una Perdón Tengo una duda ¿Sí? Y necesito que alguien Me la responda ¿Por qué Los espejos Las cámaras de video Las grabaciones De audio Pueden escuchar cosas Y ver cosas Que nosotros No llegamos a ver? Esa sería mi duda Mi pregunta Hola Héctor Te voy a contar una anécdota Cinco días antes De que mi padre Muriera O sea yo No hablaba con él Hacía varios años Y iba caminando Por la calle Una tarde Cinco días antes Y pasaban caminando Personas Como normal Cuando vas por la calle Pero en un momento Paso por al lado De unas mujeres Una mujer Que iba hablando Por teléfono Y al pasar Por al lado mío Lo que escucho Que me dice Fue como que Me dice a mí Más allá de que No era la conversación Que ella estaba Teniendo en el celular Fue como algo Dirigido a mí Y dijo Tienes cinco días Si querés hablar Con tu padre Y seguí caminando Y yo dije ¿Qué fue eso? Viste? Bueno la cuestión Es que yo Bueno Yo lo pensé Como que fue un mensaje Y no No me contacté con él Ni nada Y a los cinco días Murió Quería contarles Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Por el teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Rafael Te voy a hablar Uy te escucho muy mal Rafael ¿Me escuchás ahí? Sí Ahí sí Rafael ¿Te escuchamos? ¿Tenés un manos libres? No 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 Estoy bien Estoy en casa Ahora ¿Me escuchas bien? Te escucho medio Con un eco Lejano ¿Tenés el teléfono En la mano? Sí Sí Bueno Bueno Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Yo soy el mismo Que te había contado Que había visto Salía a mi viejo De la pared ¿Te acordás? Sí Lo contaste la semana pasada Bien Bien Tengo para contarte Que vos me habías dicho Si yo tenía algún don Como quien dice Pero bueno No sé si es un don Pero esto me pasó En la fábrica De Fajual Conjito Empiezo a trabajar De seguridad Y una noche veo Que dos mutazos Que la situación Limpieza Bajan Del vestuario Bajan Pero pálidos Con Blanco Las preguntas ¿Qué le pasaba? Bueno Me dijeron Que habían visto Una sombra En el vestuario Arriba Bueno A esto Se fue sumando Lo que ya Me venían contando Que le caían cosas Que le desaparecían cosas Que se le encendía La radiozona A uno Que le pasó Viste el carro Con una zorra Se le vino encima Y me venían contando Bueno A ver y güey A ver y güey Y todos me decían Debe ser Carlos Debe ser Carlos Claro Carlos es el nombre Que le pongo yo Yo sé el nombre Ahora abierto Para poner El nombre del muchacho Bueno Este Carlos Este pibe Trabajaba Ahí en Jorjito Venía A todas las maneras En bicicleta Directorio Y al venir A la plata Lo agarra un camión Literalmente Lo parte Al medio Bueno Muere Me muere A la gente Que lo partió Al medio El camión Lo paseó Por arriba Bueno Ahí empezaron A pasar Todo ese tipo De cosas El muchacho Que me lo contaba Muy amigo De ahí Me lo contó Yo hablando Porque era muy amigo Bueno A los chicos Le digo Déjenme sol Porque tengo que conocer a ese Carlos Tengo que guiarlo Porque ella No pertenece más a este mundo Es como que no admite que está muerto Bueno Me fui al vestuario Le dije Déjenme sol Nadie entre Déjenme Cerré todo Me quedé solo Ojos cerrados Y no llamé No invoqué Como bien dice Acá Yo con los ojos cerrados Podía sentir Como que estaba alrededor mío Viste como un perro Que enfatea a un desconocido Algo así Como que él andaba alrededor mío Bueno Le hablé Le dije Mirá Carlos Vos ya no perteneces a este mundo Si querés Yo le puedo hablar a la gente Decirle que vos estás bien Tu familia está bien Tus niñas están bien Vos tenés que descansar Tenés que irte para el otro plano Y le hice un par de oraciones No pasan No pasan diez segundos Que siento Blah Y un vidrio Que se partió Arriba abajo Como si le hubiesen puesto Un masazo No sé qué Bueno Carlos se fue Dios mío Gracias Rafael Por contar tu historia Te digo que después Eso nunca más escucho nada Ni vieron sonda Ni vieron más nada Te mando un abrazo Otro par de eso Gracias Gracias Se escuchaba un poco mal Por eso lo corté 11-27-84-1073 Hola Héctor Hola Héctor ¿Cómo estás papá? Buenas noches Muy buena la radio La mejor radio papá La mejor radio La POP Y más el programa de Paranormal Bueno acá todos los anormales Escuchándote los móviles Todo lo que es la zona norte Acá en el Gran Buenos Aires Estamos en el comando de Pilar Saludos para Pame Para Buera Y el sargento Lemos Los anormales de la noche De parte del comandante Pou Hola buenas noches Me llamo Diego Quería contar Esto que pasó En la casa de mi mamá Hace 3 años atrás Habíamos ido Con mi esposa de visita Estábamos En plena tarde En veranito Estábamos tomando los mates Ahí en el departamento Con mi mamá Y en plena charla De la nada Aparece por la cocina Una nena Caminando Pasa enfrente de nosotros Y así como si nada La vimos Nos quedamos Helados Porque salió de la cocina Y la nena Cruzó para el lado De la puerta Para el lado del palier O sea para afuera de la casa Y atravesó la puerta Nos quedamos mirando Y fue algo loco Que hasta el día de hoy No encontramos explicación También hay ocasiones En que Las puertas De la cena Se abren solas O por ahí Cuenta también mi mamá Que cuando Ella llega De trabajar Y como ella vive sola Y encuentra Todo lo que es La cocina ¿Cómo te puedo explicar? A ver La tapa De la cocina Del horno Abierta Como te decía Hace rato Las puertas De la cena También La heladera También abierta Y ella vive sola Es algo loco Que no No encontramos explicación Así que bueno Quería compartir Esa historia Con ustedes Les mando un abrazo Y bueno Que tengan una hermosa noche Hasta luego Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias a todos ustedes En vivo ¿Quién habla? Por teléfono Buenas noches Hola ¿Estás ahí? Buenas noches Bueno César ¿Estás ahí? Sí Te estoy hablando a vos ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Baja la radio Porque si no te vas a equivocar Escuchame por el teléfono Sí Héctor Ahí estamos Bueno Me dijiste Nos adelantaste Que tenés una historia De la llorona De once Así tan fuerte Sí Es fuerte Héctor Me agarra Estoy yendo a trabajar Soy policía De la ciudad Me está dando Piel de gallina Mal Bueno En una de las noches de servicio Me encuentro en la estación once Cubriendo la estación once De noche Y bueno Empiezo a sentir un llanto Un llanto Desgarrador Desgarrador De una persona Como que lloraba Por toda la estación El centro de la estación El hall de la estación Tiene cuatro bocas La que va a la línea H La que va al tren La que va a San Pedrito El llanto venía de todas las direcciones Yo fui con un empleado de limpieza Que se encontraba esa noche Y fuimos recorriendo A medida que íbamos a un sector El llanto Iba hacia el otro lado Y cuando nos íbamos al otro sector El llanto venía más fuerte Del otro lado Y nunca vieron nada Solo escuchaban Seguían el sonido del llanto Una sombra Una sombra del lado Que va a San Pedrito Esto les pasó a varios de tus compañeros Le ha pasado Pero a los seguridad privada Que han recorrido La zona La zona vieja de Once La estación Olvidada de Once Que me han manifestado Los seguridad privada Del lugar Que Han visto también A la llorona de Once Que es una mujer Que se suicidó Por el 50 En la estación vieja Ah En la vieja No, ¿sabés por qué te lo preguntaba? Porque Con el tema Once Y el Sarmiento También después del accidente Del tren A mí me contaron Que hay también Algunas manifestaciones En la estación Y en alguno de los vagones No, no Pero yo te estoy hablando Del subte Yo estoy abajo Claro Por eso te digo O sea Pero todo en la misma zona Vos me hablás del subte Donde se ve esta mujer Que se suicidó Por la época del 50 Me dijiste Por la época del 50 No, Dios Supuestamente La cuenta la vieja historia Que es una mujer Que, bueno Fue a casarse Y la persona No se presentó Y se mató Y se mató Terrible Terrible Gracias por compartirla Che Gracias, Héctor Un abrazo Gracias a vos Hasta luego Chao Historias de Fantasma Bueno, la estación Miserere 11 en el tren Lo que yo les contaba Después del accidente De 11 Del 2012 Que se siguen viendo Y escuchando llantos En algunos vagones Hay pasajeros fantasmas Lo dicen los guardias ¿Eh? Y algún pasajero también Y en el subte Esta historia Que yo no conocía Hola, Héctor Yola Mona Soy Gustavo De Parque Patricios Les cuento mi historia Hace muchos años No sabría especificar Cuando Ya que yo era un niño Una tía abuela mía Le regaló A una de mis hermanas Una muñeca antigua De porcelana Con vestido De comunión Y pelo humano Así se hacían antes Resulta que Desde el día Que entró a mi casa Esa muñeca No había persona Que estuviera durmiendo En esa casa Que no se pasara La noche entera Teniendo pesadillas Con la muñeca Incluso gente Que ha venido a dormir Contó la misma situación Sin saber De la existencia De la muñeca Ya que la tapábamos Con ropa y cosas Creyendo que así Íbamos a evitar Sentir su presencia Una noche Mi madre nos contó Que vio a una nena Caminando por la casa Cruzando de una habitación A otra Es un PH De habitaciones unidas Internamente Automáticamente dijo Belén Volvé a la cama El tema es que Belén Tenía un año Y no caminaba Luego de estos eventos Decidimos venderla En una casa de antigüedades Que estaba ubicada En el barrio de Pompeya Sobre avenida Sainz La llevaron mis dos hermanos Y automáticamente El dueño la metió En el baúl de su auto Salió rumbo al sur Dicen haber sentido Una culpa tremenda Se vieron corriendo Detrás del auto Gritando que se la devolviera Cosa que por suerte No sucedió Desde ese día Todo volvió a la normalidad O al menos Respecto a este tema puntual Esa muñeca hoy Estará en poder de alguien Gracias por contar la historia Porque es real Hola Héctor ¿Cómo estás? Te hablamos de acá Del taller de Pulido En Montegrande Siempre te escuchamos Todas las noches Le tenés que Hacerme un favor Héctor Mandale a mi compañero de trabajo Te va a agarrar Chucky flaco Mandale Mandale así Porque él sale de trabajar A la noche también Y tiene que ir a la casa Y va todo asustado Porque escucha la trasnoche Y después tiene que volver a la casa Y tiene miedo Que lo agarre Chucky No tengan miedo 11 27 84 1073 Hola buenas noches Mi nombre es Migue Yo lo empecé a escuchar hace muy poquito Junto con mi marido Quien es el que los escucha siempre Les gustan las historias que cuentan Y es el que me convenció Para que pudiera mandar el mensaje Es algo que nos pasó a los dos Nosotros alquilábamos la casa De un familiar de él La cual con la primer semana de mudanza No nos dimos cuenta de nada No nos llamó la atención nada Pero una vez ya instalados ahí Empezamos a ver Que las cosas que poníamos en cierto lugar Ya no estaban O ruidos en la casa Decíamos como que la casa era vieja Eran los ruidos Luego era A partir de las 8 a 8 y media Solíamos ver a una señora Caminar por frente de la ventana De nuestra habitación Con una vela Iba de un lado a otro Y volvía al mismo punto Y desaparecía en el mismo punto Le comentamos a la tía De él Que nos alquilaba la casa Y nos dijo que Hace mucho tiempo Falleció una inquilina Y que rezáramos Para que el alma de ella Pudiera descansar en paz Es lo que hicimos Pero parece que fue peor Porque empezamos a A escuchar ruidos Muchos más frecuentes Luego golpes En las puertas Nos sacaban las sábanas Si íbamos al baño Íbamos los dos Siempre me acompañaban Escuchábamos gruñidos Detrás de la ventana del baño Golpes Rasguños La verdad Pasamos tres meses Horribles Que después nos fuimos Nos fuimos Porque no podíamos soportar Esa casa Nunca más se alquiló Hasta el día de hoy Está vacía Lo tienen como depósito Ya nadie vive ahí Porque la verdad La pasamos muy mal Y hasta el día de hoy Cada vez que lo contamos Nos sorprende De todas las cosas Que pasamos Y los que pudimos aguantar Porque vivimos tres meses ahí Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73 Hola Héctor Mi historia es la siguiente A los 17 años Hoy tengo 33 Había ido a una fiesta En casa de un amigo Salimos a la puerta A las 10 de la noche Miro la ventana de su habitación Y veo caer Una mancha de sangre Que desaparece al instante Al rato me dieron ganas De ir al baño Mi amigo me dice Que pase a la casa Pero me negué Preferí ir a un árbol Cuando termino En el árbol siguiente Veo un esqueleto Que al acercarme Desapareció Eran las 11 de la noche En conclusión Al día siguiente Me entero por una hermana Que entre las 22 y las 23 Había fallecido Mi mamá biológica Soy Sergio De Remedios de Escalada La historia es Real Héctor, buenas noches Esta historia ocurrió Cuando era un niño Yo tenía un tío Que era fanático Hinchas de boca Y como tal Él me regaló una camiseta Y como todo niño Yo la usaba siempre Nosotros con mi familia Vivíamos en el fondo De un local Que era de mi abuelo Era una funeraria Yo a partir de ese momento Del regalo de la camiseta Todas las noches Me levantaba sonámbulo Y me acostaba En los ataúdes En la funeraria Y lloraba dentro de ellos Repitiendo que los muertos Venían Los muertos venían Una amiga que era medio bruja Le dijo a mi madre Que quemara esa camiseta Porque tenía un trabajo Yo sigo siendo hincha de boca Pero supe que mi tío En realidad Se dedicaba a la magia negra Y que Lo que me regaló Tenía un solo objetivo Hacerme perder el fanatismo Por el club Obviamente De grande Cada vez que cuento la historia Hacen chistes Por el tema Del folclore futbolístico Pero lo que no saben Es que en el fútbol Hay más magia negra Que en cualquier otro lugar Tengan cuidado Con el fanatismo Porque los muertos Vienen por nosotros Incluso En algo tan simple Como una camiseta de fútbol Si Héctor Hablá del fantasma Que está en el ICI En Palermo Yo laburé ahí No sabés lo que es Terrible Después de las 10 de la noche Y durante la tarde No podés laburar Gracias Hola Héctor Soy Mariel Aquí en la zona Tenemos un cementerio Frente a una serie De monoblocks Y como es un cementerio Parque Se ve perfectamente Todo lo que sucede allí Un día estábamos Con mi amiga Tomando mates Cuando vimos por la ventana A una mujer Vestida de novia Cruzando el cementerio Como era tarde Y aunque estaba anocheciendo La vimos recorrer Todo el predio Y al llegar al alambrado Desapareció Fue tanto el susto Que sufrimos Que mi amiga Terminó mudándose de ahí Porque cuenta la leyenda urbana Que quien ve a la novia Del cementerio Es venido a buscar por ella 11 27 84 1073 Estamos en vivo Si quieren participar por el libro En Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Se descargan la foto De perfil De nuestro WhatsApp Paranormal Del 11 27 84 1073 Descargate la foto De WhatsApp Del perfil Paranormal Ponela como estado En tu WhatsApp Reenvía la foto A tus contactos Y a tus grupos de WhatsApp Y pediles a ellos Que hagan lo mismo Que reenvíen la foto A sus contactos La descargas del perfil Del 11 27 84 1073 Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Por teléfono Quien habla Buenas noches Baja el volumen De la radio ¿Cómo te va Ángel? Baja el volumen De la radio Y escuchame por el teléfono Estoy acá Bueno te escuchamos Escuchamos tu historia Dale Bueno la historia Es cuando yo tenía Más o menos 20 años Mi hermana se fue de casa Ella tendría unos 14 15 años Se fue con un muchacho Bueno en esa época Era vergonzante Digamos para la familia Algo que mi papá No pudo superar Pero mi mamá Como toda madre La luchó La peleó Recorrió Un montón de lugares Para poder recuperarla Para poder convencerla De que vuelva a casa Hasta que dio Con una Una iglesia Que le dijo Que bueno Que le habían hecho Un mal Mi mamá me pidió Que la acompañe No me quedó otra Porque mi papá No reaccionaba Así que la tuve que acompañar Y hablar con los sacerdotes Que escucharon La historia de mi mamá Y hablaron conmigo Personalmente Y me dijeron Que bueno Que hacía falta Exorcizarla Pero que yo tenía que arrancarla De ese lugar Y que no podía ir solo Y me dijeron que la arranque De ese lugar La tenía que llevar La tenía que llevar a mi casa Y tenerla Durante tres días Sin permitirle salir a la calle Por ningún motivo Porque se iba a volver a escapar Y que no le tenía que Mirar a los ojos Y tampoco tenía que Sacarle una fotografía Porque no iba a poder ver su rostro Bueno, yo junté unos amigos Me preguntaron Quienes eran los amigos Que me iban a acompañar Para poder extraer A mi hermana de esa casa Donde supuestamente Que estaban Practicando Un mal Y uno de ellos Era estudiante para cura Bueno Entrevistaron A las tres personas Que me acompañaron Y bueno Antes de Ir a hacer la extracción De mi hermana del lugar Me dijeron que Uno de mis amigos El que estudiaba para cura No iba a ser cura Que Iba a abandonar El estudio Y se iba a ir Del pueblo Donde vivíamos De todas maneras Hicimos la extracción Como ellos nos dijeron Fuimos a la casa Con una mentira Dice que mi hermana Salga a la puerta La agarré de los pelos La saqué a la fuerza Y me la llevé a casa No 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 la pudimos tener Los tres días Se escapó Pero yo alcanzé A sacarle una foto Mi amigo El que Aún sigue siendo mi amigo No No siguió Estudiando Para sacerdotes Se mudó Se puede vivir lejos Y la foto Que trato de De no perder Me muestra A mi hermana Con un perro en la mano Este Y la cara De mi hermana Nunca se ve Nunca se dio Nunca se dio Dios Gracias por compartir Tu historia Dale Muchas gracias Un abrazo Quédense con nosotros ¿Cómo vivís el ritual De la noche paranormal? ¿Estás arriba del auto Dando vueltas? ¿Viste lo que te pasa? ¿No? Que no te querés bajar Que querés hacer tiempo Que bajás la velocidad Para no perderte las historias Y me quedo a escuchar una más Y una más Y una más Contámelo O mostrame en un video 1127841073 Así te escucho Héctor Mi ritual es en el auto 1127841073 O Che Acuérdense Mándenme los videos Si quieren mandarme los videos Al 1127841073 Me muestran Cómo viven el ritual A ver quién está laburando En un lugar tenebroso 1127841073 El auto es ideal para escuchar Es como un cine de la mente O estás en la habitación Con todo oscuro Con tu familia Escuchando O en la cocina Haciendo sobremesa 1127841073 Manda el video Quiero verte ¿Con auriculares? Mostrame todo 1127841073 Ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roussi En la Pop 101.5 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Héctor Roussi En la Pop 101.5 Hola Roussi Buenas noches ¿Cómo estás? Bueno Paso a contarte lo mío Mi nombre es Luis Trabajo en el Instituto del Quemado Hace 30 años En mis comienzos Siempre fui camillero Y trabajaba Sábados Domingos Y feriados Y una noche Me llaman de terapia Apenas siento que había fallecido Una persona La voy a buscar La pongo en la bolsa Y la llevo a la morgue Y antes de entrar a la morgue Dejo el cuerpo afuera Abro Reviso las heladeras Reviso un baño Que hay en la morgue Porque generalmente Mis compañeros Solían hacer bromas Entonces Antes de pegarme un susto Revisaba todo Dejo ese óbito A la hora Fallece otra En terapia Lo voy a buscar Vuelvo a hacer el mismo procedimiento Así tres veces A punto de retirarme Faltaban dos horas Para ir a dejar el servicio Me llaman de terapia Muere una cuarta persona Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo Abro la terapia La morgue Reviso todo No pasa nada Entro con el cuerpo Cierro la puerta de la morgue Y abro la heladera Para poner el óbito En una de las bandejas Estaba totalmente solo Y cuando abro la heladera Una mano Me toca el hombro Siento un viento En ese entonces Yo era mucho más joven Tenía el pelo largo Siento un viento Que me mueve el pelo Y un silbido Una cosa así No te das una idea No te das una idea Salí de ahí abajo Que parecía un misil Llego a planta baja Blanco Mis compañeros me dicen ¿Qué pasó? Les cuento Y no quería ir No quería Y ellos me decían Que no Que estaba loco Y yo que no Que no Y que no Y bueno Yo no vuelvo a la morgue No, no tenés que No voy a volver Yo de la única manera Que vuelva Le digo Bueno Nosotros teníamos Un policía de custodia Yo de la única manera Que puedo volver ahí Es que vos me acompañes Con la pistola en la mano Si algo se mueve No, pero no Bueno Los convencí Así que fueron Fueron tres enfermeros De la guardia El policía Y yo Para que yo pueda guardar El óbito en la bandeja Y después nunca más Volví a la morgue Pero esto fue terrible Nunca me pasó Algo así Tan real Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Muy bueno Vos sabés que yo ese año Trabajaba en el sindicato de músicos En la avenida Belgrano Y como es Laborábamos 24 por 48 Y a la noche estábamos autorizados a dormir Después de las 11 y media Cuando no quedaba nadie ya en la escuela de música Porque estaba la escuela de música Revisábamos todo Y sacábamos un catre Teníamos un colchón Cada cual se llevaba sus mantas Su almohada Ya había revisado todo En mi cuarto Ahí donde teníamos las cámaras Todo Saco el catre Pongo el colchón Todo Y viste cuando vos Presentís que te están mirando Me doy vuelta Y en la puerta Estaba la parca Así como en las fotos Con la guadaña en la mano Y me miraba La miré Bajé la vista Reaccioné Volví a mirar Y no estaba más Nunca me asustó Pero ese día Estuvimos frente a frente A menos de 5 metros Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Gracias por estar ahí Con nosotros En esta super noche De jueves En Twitter usamos El numeral De 20 a 24 Pop Radio Si estás ahí Hola Héctor Los estamos escuchando ¿Desde dónde? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué país? En internet www.radiopop.fm Hola Pop Radio Hola Héctor Estoy internado En la parte psiquiátrica Del hospital Alejandro Korn En La Plata En 2019 Estaban reparando Los baños De la sala Donde estoy Y los obreros Habían sacado Las ventanas Y la puerta La ataron Con alambre Para que nadie Entrara Eran las 12 Y 20 De la noche Estábamos tomando Mates con mi amigo Hasta que se fue a dormir Yo me quedé Ordenando mis cosas Adentro del mueble Preparándome Para acostarme Y escuché Que golpearon La reja De la entrada Lo primero que pensé Es que se habían metido A robar Por la ventana Del baño Así que le avisé A mi amigo Y con un palo Fuimos a revisar Pero la puerta Del baño Estaba cerrada Con alambre El depósito De enfermería Estaba cerrado Recorrimos La sala Pero no había Nadie Y los perros Estaban afuera Pero no ladraron Mi amigo Me dijo Que por ahí Fue el respaldo De la cama De un compañero Del otro ala Y al otro día Le pregunté A mi compañero Que dormía allí Y me dijo Si Yo escuché También el ruido Pero aquí no fue Mi apodo Es Teniente Los escucho Desde el hospital Alejandro Korn En la parte Psiquiátrica Ustedes no saben La cantidad De fenómenos Paranormales Que ocurren aquí Y que la gente No cree Porque nos trata De locos 11 27 84 10 73 Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Vamos a recibirla A ella Que es medium Que es angelóloga También terapeuta Y hoy nos va a hablar Un poco De lo que ya se viene El mes que viene Con Halloween Con los mitos Alrededor Con los Entre comillas Juegos Que se dan En el mes De la noche De brujas Que comienza En días Nada más Carolina Oliva Está con nosotros Hola Carolina ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Héctor Buenas noches A todos ¿Cómo andan? Bien Bueno Bienvenida Bienvenida A la noche Paranormal Ya estamos En los últimos días De septiembre Y entraremos En octubre Un mes Muy particular Por todo lo que significa El Halloween Y la noche De brujas ¿No? Sí Hay muchas personas Que el día 31 de octubre Que es el día Que se festeja Halloween Es el día Que tienen miedo Que no quieren Porque es una fiesta Pagana Entonces vamos A sacar Todos esos mitos De que si es malo No es malo Lo dejo No los dejo A los chicos Que hagan Esos rituales Que hacen en Halloween Bueno Vamos a hablar De todo eso Bueno Y la primera pregunta Que te hago Es ¿De dónde viene? Siempre lo charlamos Cada año Pero está bueno Refrescarlo ¿Qué es la noche De brujas? ¿Qué es el Halloween? Bueno El Halloween Es una fiesta En realidad Pagana Celta Que En la cual Los espíritus Llegaban a la tierra Cuando los espíritus Llegaban a la tierra Los que vivían En esos pueblos Hacían rituales Como para que No llegaran A sus casas Entonces No se prendían Las famosas Calabazas Como Se hace ahora Sino que Había Otras cosas Como nabos Aunque Parezca mentira Y Y lo que hacían Era encenderlos Esos pequeños Esos pequeños Nabos Los encendían Para que los espíritus No entraran En sus casas Que siguieran Camino Y bueno Esa era una fiesta Que tenía que ver Con la cosecha Y con el tiempo Los Inmigrantes Llegan a Estados Unidos Este Y cambian La Digamos Lo que era el nabo Por lo que son Las calabazas Y bueno Y ahí empieza Todo expuesto A una cuestión De Marketing Y todo lo que Viene después ¿Por qué se dice Y vos Recién anticipabas En la presentación Que no todo Este Que no hay que creer Todo Que no todo es malo ¿Por qué se dice Que es un momento Donde se mueven Energías Donde los chicos No deberían Caracterizarse Con Monstruos Con cráneos Porque ¿Qué pasa Verdaderamente Esa noche? Bueno Esa noche En realidad Tiene que ver Con una fiesta pagana Que es el Samhain Esa fiesta pagana Es solo una fiesta Que se hacía Para Digamos Se iba El verano Entonces Ellos Los celtas Celebraban Esta fiesta Y es una fiesta Totalmente pagana Como cualquier otra fiesta Lo que pasa Que todo lo que Tenga que ver Con la muerte Con la oscuridad Tiene una connotación Mala Porque En realidad El tema de los disfraces Por ejemplo Si vamos a una de las cosas Que los chicos hacen El tema de los disfraces Es también Es un ritual viejo Y tiene que ver Con que las personas Se disfrazaban Para parecerse A esos demonios O a esos espíritus Y que esos espíritus Los confundieran Y no le hicieran nada Entonces Es solo una fiesta Nada más Lo que pasa Que la iglesia Los lleva Para un lado Para que Es decir Es el día anterior A lo que es el día De todos los santos De todos los muertos Entonces Que son fiestas Son fiestas Digamos Religiosas Cristianas Y esto es el día Anterior Entonces Todo esto que se hace Es nada más Es una connotación Solamente Nada más A nivel Popular No tiene nada De malo Para mí no Para mí no Porque viste Que hay gente Que te dice Que no Que los chicos No se conecten Con esa energía Que evidentemente También ahí Es una fecha Donde se hacen Muchos pactos Donde la magia negra Se moviliza mucho Ahí va Coincide también Con el día de muertos En México Que digo En distintos lugares Del mundo La muerte Es protagonista En definitiva En estas fechas Que se vienen ahora A finales de octubre Bueno Sí Digamos Para los chicos Más chicos Es solamente Disfrazarse Es pasar un rato Mirar películas La cuestión es Ya con los adolescentes Ellos utilizan Ese día No solo para ver Películas de terror Sino para Usar la ouija Este Ya hacer Otro tipo de cosas Hay Aplicaciones También Que Que son populares Y que por ahí Este Que se usan Están las grabadoras Paranormales Para comunicarse Con los espíritus Hay juegos Este Aplicaciones Que también se usan Ahora como no pueden salir Tanto Este Es como que uno Este Se tiene que quedar En su casa Pero El miedo Está Porque Cuando uno vibra Abajo Uno vibra abajo Atrae Esas cosas Malas Los chicos Lo hacen Sin maldad Este Los que Son más grandes Lo utilizan Para otro tipo De rituales Y ese día Se usa Se mueve Como se mueve Se suponía Que ese día Bajaban Los espíritus A la tierra Es un día Muy fuerte Entonces Si lo usa La gente Que hace brujería Para hacer Brujerías Y la gente Que para hacer Todo tipo De pactos Si es un día Energéticamente Fuerte Y Habría que Protegerse Uno podría Protegerse ¿No? También ¿Y cómo te podrías Proteger? ¿Cómo uno se puede Proteger? Bueno Uno se puede Proteger Desde Decretar Decretar Cosas Cosas positivas Que nada Me va a pasar Decretar Hacer decretos De protección Hay muchísimo San Germain Tiene Si buscan En Google San Germain Tiene un montón De decretos Decretos De San Miguel Arcángel Protectores Encender Una vela Las velas Las velas Cuando son positivas Se encienden De la cintura Para arriba Las velas Que están en el piso Son para los rituales ¿Qué significa Que la vela Tiene que estar Encima de algo Por sobre nuestra cintura? Claro Sobre Claro Sobre una mesa Sobre algo Nunca Las tenemos Que encender En el piso En el piso Significan Ritual Entonces Uno va a ver Cuando pasa Por alguna Que hacen Algún tipo De brujerías Ninguna intención No pasa nada No pasa nada La cuestión Es cuando nosotros Tenemos una intención O estamos mal Y hacemos una cosa así Pero si no tenemos Ninguna intención Nada tiene efecto Bueno Y pueden interactuar Y pueden interactuar con nosotros Yo sé que tenías Un par de temas más Los guardamos Para la semana que viene Vamos a empezar A recibir consultas ¿Cómo hacen Para escribirte a vos Carolina Para conectarte Directamente a vos? Bueno Por mi página Hablar la próxima vez Sobre Coraline Así que vean La película De Coraline Porque vamos a hablar Sobre ella Dale La verdadera historia Te mando un beso La verdadera Hasta luego Un beso a todos Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Hola Héctor ¿Cómo andás? Yo te habla Oscar Acá de Siempre te hablaba La vigilancia Y ahora estoy en casa Día de Franco Te estoy escuchando Acá en casa Tomando un minito Tranqui La verdad que Espectacular tu programa Como siempre Y una más A la pasión Que le pones al programa Y nada Yo te escuchaba En Bebana Radio Porque me dijeron Que estabas en la POV Antes Pero no Jamás te había escuchado No era de escuchar mucho La radio Después entré A laburar acá La vigilancia de noche Y bueno Ahí empecé A escuchar más la radio Después me comentaron Y fue a full Con la trasnoche Después me enteré Así Haciendo zapping Digamos Por la radio Y te escuché en Bebana Y después Que volviste a la POV Y acá estamos Fiel ahí Al pie del cañón Una masa del programa Te felicito Y un gusto Escuchar Todas las historias Y la programación Que pasás Porque es muy interesante Sobre todo Para aquella gente Que cuenta aquello Que tal vez Si lo cuenta Alibán Lo tratan de loco Porque hay muchas cosas Que la gente No entiende Muy buena La radio 1120 Gracias loco 1127841073 Si querés hablar en vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al 11 27841073 La palabra Vivo Al 11 27841073 O llamás directamente O llamás directamente Por llamada telefónica O llamada de whatsapp Al mismo número O envías un audio O escribís tu historia Y yo la leo 1127841073 Acordate Te podés descargar La foto de perfil De nuestro whatsapp Paranormal Ponela como estado Reenvía la foto A tus contactos Y a tus grupos de whatsapp Y pediles que ellos Por favor También reenvíen la foto Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Descargate La foto de perfil Del 11 27841073 1127841073 Reenvía la foto En instagram En arroba Pop Radio 101 5 Ya subimos la foto De un video Que si bien no es real Es una Dramatización Hecha por computadora La entidad Que se representa Mucha gente Dice haberla visto Mirá el video En arroba Pop Radio 101 5 Dejale un comentario Contame si alguna vez La viste Te contaron sobre ese Espíritu O lo soñaste Arroba A tus amigos O amigas Fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal Para que también vean El video En el instagram De pop Donde también Te podes reportar Dándole un like Y diciendo Héctor Yo los estoy Escuchando Desde donde El video Ya está en Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 Quédense con nosotros Estamos en vivo Hasta la medianoche Historias reales Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Héctor Rosy En la pop 101 5 Hola Héctor Buenas noches Soy Fernando Soy camionero Mirá Héctor Esto me lo contó Un amigo Un camionero Si no Un colega Esto le pasó En una de las rutas Del norte del país Aparentemente Hace muchos años atrás Habían atropellado A una nena A unos 9 10 años Y dice que él venía En la ruta De noche Y en la trompa Del camión Allá Adelante Se le asoma A una nena Y lo miraba Levantaba Y bajaba la cabeza Como que se colgaba De la trompa Del camión Y lo miraba Casi se muere Este pibe Casi se muere No lo podía creer Lo que le estaba pasando Yo estuve averiguando ¿No? Por colegas Y es verdad Pero no me pudo No me puedo acordar Que ruta del norte Le pasó Pero esto Esto es real Esto le pasa A muchos camioneros Ojalá que alguno Este escuchando Y sepa de la historia Y lo cuente Lo cuente bien Como se merece Nuestra historia Está muy buena Yo soy camionero Me llega a pasar algo así Me muero Héctor Me muero La verdad que es muy bueno El programa Y bueno Ojalá que alguien Que sepa Que conozca la historia La cuente Que buena noche Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Pueden mandar sus audios Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Hola a todos Buenas noches Soy Guadalupe Los escucho desde mi guardia En el hospital Todas las noches Los escucho desde el segundo día De este año Voy a mandar audios Tengo varias Gracias por estar ahí Soy de Tucumán Héctor Soy Fernando de Varela Cuando era chico Vivía en Glew Y en todas las noches Escuchaba golpes en la pared Como si alguien Corriera alrededor de la casa Nunca podíamos progresar Hasta que mi madre Fue a ver a alguien Que le dijo Que le habían hecho un trabajo Que había algo En el terreno de la casa Fue a mi casa Recorrió todo el lugar Se metió en un cañaveral Y le dijo Que había tierra De cementerio ahí Hizo un ritual Y después de eso Empezamos a mejorar Nuestra vida La historia es real Igual me mata Me mata La mujer Y dice Pero es normal Está muy buena No, están buenas Muy buenas las historias Pero de repente Es como que Es mucha energía De Como decís vos Lo que tiene que ver Con lo paranormal No tiene que ser siempre Feo Hay cosas lindas También Pero bueno Yo que sé A mí me ha pasado De escuchar a mi perrita Llorando Muerta Porque yo estaba muerta Y lo único que dije Fue Bueno Basta Este No me llores más Y mi mamá Cagándome de pedo Porque yo lo lloraba mucho En La enterramos En mi jardín de casa Como también Tuve un sueño Muy loco Cuando se murió mi perro Que eran todos dos herman Y cuando murió mi perro Que yo lo vi morir La noche siguiente Lo soñé bien Lleno de tierra O sea Era negro él Era todo negro Mi vida Mi Johnny Y yo le decía Estás bien Johnny Vos estás bien Y él Obviamente no me hablaba Pero o sea Me miraba y me decía Yo lo único que quiero Me decía Es que donde esté Yo quiero que me pongan Flores O una planta Porque él no me gusta El olor a tierra Y le dije a mi mamá Y le puso Una planta de rosas Y no sabía Las rosas que salieron Hermosas Son cosas Que pasan Pero lindas Lindo el programa Pero a veces Como que de repente Tengo mucha energía Entre el cansancio Que tengo Y escuchar Viste Que esto Que esto Que esto Es como que Te va poniendo Muy eufórica Eufórica no Te va poniendo triste A veces O a veces No terminás creyendo Un montón de cosas Mirá que yo he pasado Un montón de cosas Pero es como que De repente Como dice uno De los youtubers Que dice Mi hija No sé Es de tiktok No hay que creerle tanto No, no es que no les crea Pero es como que A veces te dan para dudar Pero Igual Los respeto Un beso Un beso Y que sigan Muchos sueños más Los quiero mucho Hector Rossi En la Pop 101.5 Gracias Nosotros también Nos queremos mucho A ustedes Noche de jueves 23 de septiembre Estamos en vivo Hasta la medianoche Usamos en twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Son protagonistas Con sus historias Desde donde nos escuchan Hoy sorteamos Otro libro De la noche Paranormal ¿Por qué te lo mereces vos? Contámelo en twitter Héctor Yo merezco el libro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Allí te leemos en twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio ¿Por qué te lo mereces vos? Numeral De 20 a 24 Pop Radio Estamos en vivo Y lo vamos a recibir a él Que es Parapsicólogo Mago blanco Escritor Conferencista Doctor En psicología social Magíster en psicoanálisis Todo eso y mucho más Hoy jueves Para abrir El consultorio El consultorio Por segunda vez En la semana El consultorio De el maestro Antonio Laceras Que ya está en vivo Con nosotros Hola Antonio Buen jueves Muy buen jueves Muy buenas noches Estoy escuchando Estas historias Paranormales Qué interesantes Los aportes Que hace el público La verdad que sí Y cada vez más Porque lo que está pasando En la pop Es que se generó Un efecto dominó De Ah este se anima a contarlo Yo también cuento lo mío ¿No? Bueno vos fijate Que ese es un tema Que yo a mis alumnos Les he dicho permanentemente En otras épocas Claro Que no estaba el programa Porque cada uno Me traía Alguna anécdota Alguna cosa De la familia Pero como Si fuera algo rarísimo Yo les decía Estas cosas pasan a menudo Los hechos paranormales Pasan a menudo Lo que pasa Es que la gente Prefería No difundirlos Pensando que iban a ser Mal interpretados Tomados Este humorísticamente Bueno el programa Está abriendo el camino Para que nos demos cuenta Que lo que estamos llamando Paranormal La verdad Forma parte De lo común Y normal Claro Cuando Escuchábamos Justo antes De saludarte Uno de los últimos Mensajes Hacía referencia Al cambio De emociones Por decirlo De alguna manera Que sufría La oyente O que percibía La oyente En función del programa A veces Le daba euforia Otras veces tristeza Se iba como Reconectando A partir de las historias Pero En Denominar común Porque uno lo escucha aquí El programa siempre termina Con una alegría Con una sonrisa Porque en definitiva Lo que queda Como Corolario Como conclusión Es que No es tan aburrida La vida No se termina acá Pero eso que acabas De decir Es fundamental Lo que pasa Es que Estamos sumergidos Yo diría Desde Fines del siglo XX Estamos sumergidos Me corrijo Han buscado Sumergirnos En Aquí si bien Utilizada la palabra En la creencia Que en En todo lo largo De la humanidad Nunca se tuvo De que la vida Es nada más Que lo material Por ejemplo Que la vida Es el cuerpo Para que el cuerpo Tenga vida Tiene Alguna otra cosa Llámalo El alma inmortal La energía vital Y positiva El nombre Que le quiera dar Pero eso es lo que hace Que las plantas Los animales Y los humanos Estemos vivos Entonces Hay mucho más Que la materia Esto es muy importante Y Justamente Además Está el psiquismo Que es Lo que actúa Sobre el cuerpo Por eso Cualquiera Que conozca Mínimamente Términos De la psicología De la medicina Hablamos Hablamos de enfermedades Psicosomáticas No de enfermedades No de enfermedades Somatopsíquicas No es que el cuerpo Afecta a la mente Es la mente Que afecta al cuerpo Y entonces El cuerpo Se convierte En el campo De batalla De la mente El lugar El psiquismo Que es algo Del orden De lo no físico Hace su batalla Es en el cuerpo Y dicho sea de paso Héctor Permitime Que ya que estoy hablando Del psiquismo De la psicología De lo inconsciente Hoy Se está cumpliendo 23 de septiembre Un nuevo aniversario De cuando En 1939 A los 83 años De edad El padre De la moderna Psicología De inconsciente El padre Del psicoanálisis Un gran investigador De los temas Que hoy llamamos Parapsicología Que fue Sigmund Freud Desencarnó Hoy es un nuevo Aniversario De la fecha En que desencarnó Este pionero Que nos hizo entender Cómo funciona La mente humana Que está todo conectado Vos bien siempre Lo decís Y bueno Lo acabás de comentar En función de esto De las enfermedades Yo voy a abrir hoy El consultorio Con una pregunta Que no es personal Es profesional En función de todas Las historias Que vengo escuchando Esta semana Uno de este lado Como interlocutor De cada uno De los oyentes Que se animan A contar su Vivencia Empieza a A darse cuenta Que hay Hilos conductores En las historias ¿No? Como si Esto fuera parte De una película Universal Uno empieza a notar Ah pero Entonces a toda la gente Le pasa más o menos Lo mismo Te voy a decir Y te lo voy a plantear Ya como pregunta Para abrir el consultorio Y después dejamos paso A los oyentes Que ya pueden enviar Sus audios Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Antes de abrir Y antes de hacerte La pregunta También te voy a invitar A vos A que me digas Cómo hacen Para escribirte Directamente Para conectarse Contigo En tu web En tus redes sociales Y en tu whatsapp Antonio Si con todo gusto En instagram Me encuentran Como Alaseras1 Alaseras con el Número 1 Al final Eso en instagram En twitter Arroba Laseras Antonio Laseras Antonio Mi página web Donde están Justamente Todas estas Investigaciones Que hacemos Los cursos Que estamos Dando Los libros Todo el material Que yo trabajo Está en mi página web Que es www.antonio Laceras.com Antonio Laceras.com Y para los que necesiten Averiguar algo De los cursos Que estamos Dando A distancia Y personales O Necesiten Una consulta Personal Conmigo Pues Me escriben A mi whatsapp 11 49 49 28 50 Primera pregunta Te la hago yo En función De las historias De los oyentes Porque Si hay una respuesta Si hubiera una respuesta Porque Se da esta situación En un montón De personas Que han perdido Un ser querido Que intentan Por todos los medios Desde querer soñarlo Incluso algunos Hacen algún ritual Como para Hacer un contacto Con el ser querido Fallecido La pregunta Que todos los que Perdimos a alguien En el sentido De la parte física En algún momento Nos hicimos Es bueno Estará bien Habrá llegado A destino Es como una pregunta Muy humana Bueno Donde está Estará bien Y esperas la vuelta Porque a toda esta gente En general Por lo que vengo Escuchando esta semana El ser querido No se le presenta Directamente a ellos Sino que se manifiesta En una tercera persona Que a veces Es un familiar Pero tirando a lejano O incluso Un completo desconocido Que tal vez No forma parte De la familia Y le dice Mirá Se me apareció Tal y tal persona Tu papá Tu madre Tu abuela Y me dio Esta información Para vos Lo vengo escuchando Esta semana Como nunca El ejemplo Concreto De que no se le aparece A la persona Sino a un tío A una hermana A una segunda hermana A un vecino ¿Por qué ocurre Así Y no directamente A la persona Que anhela Tener esa conexión Excelente Excelente Pero la respuesta Está en el final De lo que dijiste Está demostrado Que anhelar Mucho algo Impide que suceda Entonces ¿En quién se presenta? ¿En quién se manifiesta El desencarnado? En aquel Que lo puede percibir Que lo puede recibir Y eso tiene que ser Una persona Que esté En armonía Serenidad Alguien Que ni siquiera Está esperando Que se produzca Esa manifestación Cuando En todos Los órdenes De la vida Cuando uno Está ansioso Desesperado Por lograr algo Fracasa En el operativo Vos tenés Que estar Con serenidad Con armonía Aprender eso Que llamamos Dejar fluir Que Jung Decía No interferir El 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 Tener una gran Ansiedad Una gran necesidad De lograr algo Interfiere Con el logro Del hecho Entonces Claro Esa Entidad Que ya está En un plano Superior Porque ha desencarnado O sea Está Como explicaba El filósofo Platón Hace 2500 años Está en la plenitud De la vida Porque la plenitud De la vida No es ahora Es cuando Ha desencarnado O antes De encarnar Entonces En ese plano Superior Por alguna razón La entidad Busca comunicarse Con algún ser querido De los que todavía Estamos acá Encarnados Pero claro Esa persona Está tan desesperada Tan ansiosa Que eso Interfiere La comunicación Sería Como que vos Querés agarrar El teléfono Porque te están Llamando Y estás Tan nervioso Que lo agarrás Se te cae Apretas mal El botón No lográs La comunicación Esto está Perfectamente Demostrado Para lograr Esa comunicación Con el plano Superior De los que han Desencarnado Serenidad A plomo Dejar fluir No interferir Y la comunicación Se va a producir Se puede Producir En sueños Se puede Producir A través De una Visión De una Materialización Lo que llamamos Un fantasma Se puede Producir Como algo Que repentinamente Entra en tu mente Algo inteligible Pero que no lo estabas Pensando Se puede Producir De varias Maneras Porque claro Es Una entidad Superior Que tiene Libertades Que nosotros Encarnados No tenemos Te hago una más En función de esto Y ya abrimos El whatsapp El 11 27841073 Otro de los temas Recurrentes De esta semana Paranormal Que estamos terminando Fue el hecho De juego De la copa O ouija Ambas El vaso parlante El vaso parlante Por decirlo De manera Así popular Ambas Situaciones Por las cuales Muchos de los oyentes Cuentan que también Han querido Hacer un contacto Con un ser querido Con algún familiar O con algún amigo Fallecido Pero que sale mal Y el denominador Común En este caso Las historias Que venimos escuchando Tienen que ver Con sucesos Graves De personas Que fallecieron No inmediatamente No la misma noche Que hicieron Este ritual O juego Sino Meses después Día después Terminaron mal La sensación fue Esto terminó mal Y la pregunta es ¿Se puede A partir De este vaso parlante Este juego de la copa De esta ouija Uno Sin querer Obviamente Porque en este caso La búsqueda Era con un ser querido Con alguien Que había fallecido Puede sin querer Tentar a fuerzas De la oscuridad Y pueden hacernos daño Este Empiezo respondiéndote Con una comparación Si vos no sos Electricista Y tu heladera Entró en cortocircuito Y vos no sos Electricista Vos recomendarías Que vos Que no sos Electricista Intentes Arreglar la heladera Que quizás Hasta todavía Está enchufada Y te da una patada Y te electrocuta Si no te morís en eso No, no Que ni la toco Se llama directamente Al profesional Ahí está Vos llamás Al electricista Acá es lo mismo Y vos usaste Un término Muy habitual Que es La gente dice El juego Del vaso parlante El juego Del tablero Ouija Bueno, el juego De que me hago El electricista Muchachos Se van a electrocutar Esto es lo mismo El método Del tablero Ouija Que nosotros En parapsicología Lo usamos Desde ya Pero necesitas Que haya un profesional Del tema Dirigiendo el operativo Porque de lo que Contrario Obvio que estás Convocando a fuerzas Que pueden ser Negativas Desarmonizantes Y no solo Que se manifiesten En ese momento Mientras estás Haciendo entre comillas El juego El jueguito Sino que Eso después Si se presenta Impregna En las personas Que lo estuvieron Haciendo Y te llevas Esa energía Negativa Y desarmonizante Encima Afectas Y contaminas A los demás Entonces Esto no es Un juego Esto Lo hacemos En parapsicología Cuando es necesario Se le puede pedir A algunas personas Que vienen a averiguar Algo Que participen Pero siempre Bajo la dirección De alguien De alguien De alguien Que conozca Cómo funciona Esto Porque esto No es Un juego Y tal Como lo está Señalando Y le suele pasar A los que creen Que juegan Con esto Después hay que Arrepentirse Después hay que Armonizarlos Para sacarle Esas fuerzas Negativas A veces Se presentan Entidades Muy oscuras Entonces No es Un juego Y eso Que los oyentes Han señalado Es verdad Eso pasa Sigue Antonio Laceras En vivo Hola Héctor Buenas noches Te hablo de acá De Salta Fernando Me llamo Quería hacer una consulta Ya que están hablando De OVNI Y todas esas cosas Sobre el tema De las pirámides De la perfección Que le hicieron Qué explicación Hay para eso Y aguante la pop De acá de Salta Capital Gracias Aguante pop De Salta Bueno El otro día Habías mencionado El tema OVNI Y te preguntan En función de las pirámides El lugar que conoces Personalmente Sí, sí, sí Claro Conozco todo Egipto Y en especial Las tres grandes pirámides Y mira Las pirámides Primero y principal Las pirámides Hoy Con toda nuestra tecnología Y nuestra ciencia No se podrían construir Así que claramente Eso fue construido Por Grandes arquitectos Grandes ingenieros Que conocían Por ejemplo Cómo transportar Seguramente Por levitación O sea En el aire Esos bloques inmensos Que después Fueron colocados Adecuadamente Las pirámides Son generadores De energía Son generadores De energía Generadores De energía De energía Vital De energía Positiva Y cuando Entras A la pirámide De Geops Por lo menos Esa es la que yo entré Porque a veces La de Gefrén También se puede Pero cuando Las veces Que yo estuve en Egipto Estaba cerrada Gefrén Estaba abierta Geops Cuando vos entras A la pirámide De Geops Y llegas Hasta lo que sería La cámara del faraón Donde se supone Que se ponía El sarcófago Mentira Las pirámides Jamás fueron Tumbas Ni lugares Funerarios Ahí vos ves Claramente Que lo que se encuentra Es un elemento De piedra Como si fuera Una tina Donde en realidad Se pone a la persona Se la mantiene El tiempo necesario Y la persona Se vitaliza Hasta se logra Curar Si llega con enfermedades A una enfermedad de graves ¿Quién sabía esto muy bien? ¿Quién fue uno de los que Tenía clarísima Esta información? Vaya a saber Donde lo obtuvo Napoleón Napoleón Cuando llega a Egipto Y llega al Cairo Le dice a sus hombres Me van a cuidar aquí ¿Por qué? Porque voy a pasar La noche Dentro de la pirámide Napoleón Bonaparte Fue uno de los que Pasó la noche Dentro de la pirámide Tuve una serie De vivencias Y cosas Que nunca contó Pero sus oficiales Lo vieron salir Conmovido Como nunca Habían visto a Napoleón Uy, uy, uy Un tipo que Claramente No se iba a inhibir Con una cosita ¿No? Date cuenta Esto es histórico Esto te estoy contando Es histórico Es documental Lo que pasa Es que nos han contado Lo que siempre señalo Hay toda una historia Académica Que es falsa Las pirámides Construidas Por una cultura Que empujaba Bloques de piedra ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no intentan Mover uno de esos bloques Así empujando? No, no No hay forma Y suponiendo Que hubiera forma Después tenés que construir Eso y ajustar Ustedes saben Que Estas pirámides Que tienen miles de años Vos vas con una hojita De afeitar O una hoja de papel Y la querés meter En la ranura Entre una pirámide Entre un bloque Y el otro De la pirámide Cualquiera de las tres No lo lográs Porque está tan ajustada Que está perfecta Ahora Tiene varios miles de años De antigüedad O sea No se han desplazado Ni un milímetro Para un lado Ni para el otro Eso requiere No solo Un elevado conocimiento De ingeniería Sino algo Anterior Un conocimiento Lo que hoy Los ingenieros Los arquitectos Llaman Un conocimiento De resistencia De suelos Vos tenés que Edificar la pirámide Sabiendo Que toda la superficie Que vas a usar Va a resistir Va a aguantar Esa cantidad De toneladas Sin moverse Ni siquiera Un milímetro Para un costado Para el otro Todo sin tener La tecnología Que hoy hay Para evaluar El terreno ¿No? No Pero obviamente Ahora Voy a agregar Otro dato Vas recorriendo El desierto El Sahara Y llegas A algún lugar Y te encontrás Una cantidad De bloques Muchos más pequeños Pero todos tirados Ahí Algo que se derrumbó Y entonces Le decís al guía ¿Esto qué es? Ah, esta es una pirámide De Mil años después De las de De Geops Geffren Y Miserino Sí, está toda tirada Acá Y se derrumbó No No Una pirámide De casi 200 metros De altura Casi 200 metros De altura Que tiene La pirámide De Geops Tiene 164 metros De alto Si no me equivoco 164 metros Para arriba Casi Dos cuadras Para arriba Bien Pero 500 años después Esos mismos egipcios Quisieron levantar Pirámides De 20 o 30 metros Se les cayeron Dios Claro Claro Es algo raro En general La civilización Progresa Esta es una civilización Que se inhibe No, mentira No es eso Es que Esas pirámides Igual que las que tenemos En México Cerca de la Ciudad de México La de Teotihuacán La pirámide llamada El Sol De la Luna Bueno Claramente Eso fue construido Por esculturas Que no son Las que La academia Histórica Nos enseña Tiene de otro lado Lo de Teotihuacán Es interesantísimo Porque Fijate El nombre Teotihuacán Teo es Dios Sí ¿Y por qué le pusieron Ese nombre En los españoles? Porque Los aztecas Le dijeron Esto no lo hemos construido Nosotros No sabemos Quien lo construyó Nos lo legaron Los dioses Nosotros llegamos Y la ciudad De Teotihuacán Ya estaba Y la habitamos Nadie sabe Quien la construyó Mamita querida Que lindos Estos misterios Estamos en vivo Numeral De 20 a 24 Pop Radio Tu consulta En el 11 27 84 1073 Hola monita Héctor Era para La consulta Para hoy Para Las Heras Era para preguntarle Soy Ana Perdón Porque Patricia Y quería preguntarle A Antonio Las Heras Que ¿Por qué a mí A mí me agarra miedo? Miedo Esas ganas de llorar Angustias Y después al tiempo Pasa algo Fallece alguien Y a mí Eso siempre Desde que tengo uso De razón Siempre me agarró eso Y quisiera saber Qué es lo que es Qué significa eso Claro Es interesante Cómo lo plantea Porque le da La cronología inversa No es que se pone triste Porque se murió un familiar Esta persona Se pone patri Se pone triste Se siente deprimida Se siente angustiada Y muere alguien Eso es Típicamente Para psicológico Ahí hay una captación De tipo Extrasensorial Puede ser telepático Puede ser Para este Precognitivo Y la persona A la que nos llamó Tiene una sensibilidad Tal Está tan Tan sensible Que capta De manera inconsciente Y extrasensorialmente El suceso desgraciado Que va a ocurrir Y entonces Obviamente Eso le afecta En lo emotivo O sea que lo siente antes Lo siente Habrá que ver cada caso Porque puede ser Que lo esté sintiendo antes O puede ser Que por telepatía Esté sintiendo algo Que ya le está pasando A la persona Y que después Se desencadena Claro Ponte Por ejemplo Una enfermedad No es que En el momento Te aparecen los síntomas Y yo me enfermo Y me tienen que llevar Al sanatorio Ahí se desencadenó Pero el proceso Ya estaba anterior Y puede ser Y puede ser que por telepatía Y yo preguntaría Y yo preguntaría El accidente ¿Dónde se golpeó? ¿Dónde se lastimó? Y es probable Que se haya lastimado Que la herida mortal La haya tenido En el lugar Donde la persona Que se despertó Estaba sintiendo El dolor Una alucinación Una alucinación No importa No importa la distancia No importa si hay Dos mil kilómetros De distancia Claro Es bien para psicológico Estrasensorial Y telepático Está también comprobadísimo Perdoná que hoy Te estoy preguntando Mucho yo Pero la verdad Al contrario Estás recogiendo Las preguntas del público Y hay muchísima conexión En cada respuesta Y en cada pregunta Que van llegando Por ejemplo Esta que vino De manera Del azar De la computadora Pero ahora te agrego Una más ¿Es verdad O es un mito Esto que tantas veces Hemos escuchado Que dice Que la persona Que muere De manera brusca Un accidente De tránsito Un disparo Alguien que muere Que no es una enfermedad Que va Paulatinamente Es un proceso Exacto No hay proceso La persona tiene un choque Y esta frase Que escuchamos mucho En el noticiero Murió en el acto Es más Le agrega Ni se dio cuenta Que se había muerto No sufrió No sufrió Bueno y yo te pregunto ¿Es mito o realidad Que hay personas Que mueren Y que su espíritu Su alma Hay unos minutos O quizá un tiempo Que no sabe que murió Un poco lo que el cine Reflejó en sexto sentido Perdón que spoilee el final Pero tiene que ver Con ese argumento De muertos Que no saben Que están muertos ¿Eso es ficción O hay algo Que puede estar relacionado A lo que pasa En esa situación? Primero y principal El bardo todol El libro tibetano De los muertos Refiere lo que vos Refiere lo que vos Estás diciendo Y fíjate que hablo De un conocimiento Varias veces milenario Este El hecho De que según Como le haya tocado Desencarnar a la persona Hay un espacio Hay un espacio Un estadio Es que cuando se Es que cuando se producen Suministro eléctrico Sonidos Sonidos extraños Pasa el día Lo que pasa Lo magnífico de este programa Que es idea tuya Es Vos das tiempo Das tiempo Para que la persona El oyente Explique con tranquilidad Y nos das tiempo A los profesionales Para que respondamos Porque A mi me ha pasado Que me invitan A más de un programa De televisión Y le digo Pero voy a poder hablar Bueno usted sabe Con la televisión Perfiro no ir Claro Pero Yo creo que Fíjate Fíjate la explicación Que he dado recién Me llegó No sé Diez minutos Si vos no me das Todo ese tiempo Y Y Y yo tuviera que recortar El televidente O el oyente Termina Entendiendo Algo Que no es lo que yo Quiero decir Entonces Lo fundamental acá Y que me parece Que eso ayuda mucho A la oyente Es Tenemos el tiempo Para escuchar A la persona Y tenemos el tiempo Para responderle O sea que yo Eso lo aprendí De Badía Badía decía Que lo más importante Para la comunicación Son los climas Y para vos Poder crear un clima Inevitablemente Necesitas tiempo Yo no puedo crear Un clima Si no le doy tiempo A que crezca La situación En este caso De atención A lo que vos Estás diciendo Del desarrollo De la historia Y se aplica también Para los resultados Estamos en un país Exitista ¿No? Los resultados En un mundo En un mundo Es verdad Es verdad No hay paciencia Lo mismo con los resultados Es obvio Que también hay que darle tiempo A que ahora Esto que yo te contaba justamente La gente que se está enterando Aquellos que nos escuchaban Hace unos años Que volvimos a la pop Los que nos siguieron En Bebana Y los que nunca Habían escuchado Este programa Y hoy son Yo les digo Nuevos oyentes Una manera de decir Porque son personas Que se suman A esta comunidad Pero da siempre Como conclusión Lo que acabas de decir Che que interesante O que buen clima Que había O la atmósfera ¿No? Bueno Es como una construcción De todos Sí Además Otra cosa Es Estamos hablando De estas cuestiones Enigmáticas Misteriosas Paranormales Pero Desacralizadamente Claro Lo estamos haciendo Justamente con un clima Que invita A hacerse amigo De estas cosas Y no Ay que barbaridad Lo que puede pasar Es el universo Funciona así Claro Te hago la última Y la seguimos el lunes Ustedes pueden seguir Mandando sus audios Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Desenlace Inevitable De una persona Que estuvo Un tiempo Internada En un hospital Empieza ya El diagnóstico médico Es este Bueno De muerte Cercana Ya no se puede hacer nada Se le consulta A los familiares Bueno venga Firme acá Lamentablemente Vamos a hacer cuidados Paliativos Porque ya no se puede hacer nada Con su pariente Bueno Una persona afirma En los últimos días Donde El enfermo Está plenamente Consciente Quizá no De que se está muriendo Porque no se lo comunican Pero sí que está consciente Que están en el hospital Y que están en la cama De hospital Empieza a ver A otros familiares Fallecidos Que se empiezan A aparecer bajo el marco De la puerta Que hace Le dice El familiar enfermo Le dice Al que lo está cuidando Que hace la tía pocha Abajo de la puerta Que decís Papá o mamá Ahí la veo La veo a mi hermana Que había fallecido Hace 20 años La veo abajo de la puerta O que hace mi mamá Que me viene a buscar Esta situación Que te acabo de contar Con otros nombres Obviamente Es Super recurrente Que dicen Algunos Algunos Incrédulos Del fenómeno espiritual O de lo paranormal No, bueno La persona ya no está Oxigenando bien Tiene alucinaciones Ahora, ¿siempre las alucinaciones Tienen que ver con familiares Que lo vienen a buscar? Pregunto Mira, varias cosas Primero Sobre estas anécdotas Que estás señalando Hay escritos Que ya tienen Más de 300 años O sea Por eso justamente Bueno, ahora El acto de morir En general Está tan deshumanizado Pero Durante siglos Acompañar Al que iba a desencarnar Y no solamente Lo acompañaban Aquellos que están encarnados Sino que Se daba por hecho De que El moribundo Empezaba A relacionarse Con aquellos Que ya habían desencarnado ¿Por qué? Y vuelvo Al libro tibetano De los muertos Que también lo explica Por traer Textos muy antiguos Claro A medida Que vos vas Preparándote En este caso El ejemplo Que vos daces Inconscientemente Porque no le han dicho Mire El fin está próximo Pero se lo podrían haber dicho Si se lo han dicho Tiene conciencia Pero si no se lo han dicho De todos modos Lo sabe Se da cuenta Que la máquina La carne Está fallando Entonces Eso genera Una sensibilidad Una preparación Para el próximo paso Trascendente Donde perdemos Usando el término Que usaba El filósofo Platón Perdemos el fardo de carne Para adquirir La libertad completa Que es El alma La trascendencia Como lo quieran llamar Entonces Esa sensibilidad Que al moribundo Se le va produciendo Le permite Empezar Llamémosle A comunicarse Con Aquellos que también Ya han desencarnado Y que por supuesto Lo vienen a buscar Para que esté tranquilo De que va a ser Una transición Algo superior Algo mejor Y no Algo que genera Angustia Es el final Y se terminó todo Ahora Por supuesto Yo entiendo Que El médico El psicólogo Que no tiene Esta formación Espiritual Y trascendente Lo va a explicar Diciendo Bueno Es una alucinación No solo por la falta De oxígeno Sino porque Quizás la medicación Quizás Las neuronas Están funcionando mal Pues está bien Esa es la explicación Académica Ahora nosotros sabemos Que hay otra cosa Es la transición Y en esa transición Aquellos que ya han desencarnado Vienen a buscarte Para que hagas la transición Con tranquilidad Que no es que vas A una desgracia A una desaparición A la nada Sino justamente A una transición Hacia un estadio Muy superior Señoras y señores El maestro Antonio Laceras En esta super noche De jueves En vivo en la POP Sus preguntas Quedarán para el lunes 11 27 84 1073 Estas también fueron Dudas de ustedes Que yo planteé Con ejemplos Para que todo el mundo Pudiera sentirlas Como propias Y las respuestas De Antonio Antonio ¿Cómo hacen para seguirte a vos? Ahora le digo Pero estaba pensando No nos dejen hablar A nosotros dos Porque con vos Arrancamos Y hacemos el programa Toda la semana Terrible Pero vos Vos no tenés claro eso Porque me lo dijiste Más de una vez Es No sé si transmisión telepática Porque acá El que tiene conocimiento Sos vos Pero yo siento Percibo Que hay No pasa siempre Hoy pasa Esta noche pasó Esta noche pasó Hay algo Hay algo que se empieza Es como una ventanita Que abre otra Y uno simplemente Se debe dejar fluir Para mí no fue ningún esfuerzo Hacer esta charla Con vos Exacto Exacto Es una afinidad Que permite Llevar esto adelante Bueno Para comunicarse conmigo Primero Mi página web Donde están justamente Estas investigaciones Los cursos Que estamos haciendo Mi email Los libros Todo www.antonio.laceras.com www.antonio.laceras.com Si me quieren seguir en Instagram Figuro como A Laceras 1 A Laceras con el número 1 Al final En Twitter Arroba Laceras Antonio Laceras Antonio Tengo una página en Facebook Antonio Laceras Y para los que necesiten O averiguar algo De los cursos que estamos dando A distancia y personales O una consulta personal Conmigo Les pido que me escriban A mi WhatsApp 1149492850 1149492850 Señoras y señores Antonio Laceras Con nosotros en vivo El lunes Volvemos Primero que tengas Un super fin de semana Antonio Lo mismo Va a ser el primer Fin de semana Ya de la primavera Así que aprovechémoslo De manera plena e intensa Luminoso abrazo Para todos Un abrazo grande Para vos también Chau Antonio Buen fin de Antonio Laceras En vivo en la noche De la pop Y ustedes se quedan Que bloquecito Si fue un poquito Más largo de lo habitual Pero valía el esfuerzo Me enseñó Antonio Valía el tiempo dedicado Quédense con nosotros Completamos la tanda Y seguimos No se vayan Esto Esto recién empieza Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno numeral De 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo y en Twitter Los invito a tuitear ahora Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno numeral De 20 a 24 Pop Radio Saben que el programa Lo subimos a mi canal de YouTube A Héctor Locutor Si lo quieren escuchar de nuevo Si quieren ponerse al día Con las historias centrales Suscribite a mi canal de YouTube Que es gratis Tocá la campana de notificaciones Héctor Locutor Búscame en YouTube Héctor Locutor Ya mismo Búscame en YouTube Suscribite a mi canal Que es gratis Héctor Locutor Ahí subo los programas completos Y las historias centrales Como esta Suban el volumen En la noche de pop Esta es La historia central estreno En el aire Esta es La historia real de La última cosecha En primera persona Me llamo Rubén Soy de Clorinda Formosa La historia que voy a relatar Pasó hace mucho Cuando yo era un gurí Hoy ya rondo los 70 años Esto sucedió en el 65 Trabajaba yo en el campo Iba rotando de patrón en patrón Cosecha en cosecha Porque algunos Se hacían los vivos Y nunca subían el jornal Por aquella temporada Fui a trabajar En una plantación De bananas Ahí me hice Muy amigo de uno Al que le decían Tulio Era moreno Grandote Daba miedo Nada más verlo Pero el tipo Apenas sabía contar Yo lo ayudaba Porque si había Más de 10 bananas En la canasta Ya se perdía El pobre Una tarde El patrón El señor Montalbán Nos juntó a todos Nos mostró Una canasta Con bananas podridas A ver gente ¿Qué está pasando acá? ¿Quiénes son los encargados De la parte más al fondo? Tímidamente uno de los peones Levantó la mano Don Montalbán Ahí al fondo Juntábamos yo y Marcelito Pero ya no vamos Ese duende anda por ahí Nos cascotea Nos silba Y seguro que él Nomás pudrió todo Muy enojado el patrón Fue y agarrando Los del cuello de la camisa Los sacó a los gritos A mí no me vengan Con cuentos de viejas Acá se viene a trabajar Vagos Levantando la mano Yo tomé la palabra Don Nosotros acá con Tulio Le vamos a trabajar esa parte Yo no creía En seres sobrenaturales De campo Pero al llegar A esa parte Tulio no dejaba De mirar Muy asustado Por sobre sus hombros Yo lo animaba Diciendo Dale Tulio Que acá no pasa nada Vamos a ganar más jornal Y tomar vino después El patrón estaba muy contento Con nuestro trabajo Una siesta Luego de un arduo día De trabajo Al ras del sol Nos regaló Sándwich De salame Y queso Nos quedamos ahí nomás A la sombra Del plátano Comiendo Yo estaba tirado En el pasto Mirando las nubes Buscando a ver Qué forma les encontraba Cuando de pronto Escuché que me chistaban Giré la cabeza Y miré a Tulio Tenía su sombrero Sobre la cara Y roncaba Profundamente De nuevo Volví a oír una voz Como de niño Pero ronca Ey Dame otro cigarro No seas malo Me toqué el bolsillo De la camisa Metí la mano Antes tenía dos puchos Ahora solo tenía uno Me paré y comencé A mirar a ver De dónde venía Aquella voz Agarré un palo Y amenacé Dejate de joder No sé quién sos Pero te reviento Un tenue silbido Vino desde los pastos Más altos Allí había algo Moviéndose Agarré del brazo A Tulio Lo desperté Y rajamos El pobre No entendía nada Cuando volvimos Donde el patrón Tuve que mentirle Ya que estaba preocupado Por mi estado De nerviosismo Patrón Ahí nos salieron Unos perros Que eran un montón Y salvajes Rápidamente El señor Montalbán Buscó su pistola Y fue por delante De nosotros Cuando llegó Hasta la zona Donde yo había oído La voz Lo vi agacharse En el suelo Había restos De nuestro almuerzo Los sándwich Estaban en un charco Olfateando el suelo El señor Montalbán Dijo ¿Seguro que eran Perros salvajes Sin dueño? A ustedes Alguien les acaba De orinar En su comida Raro que un perro Haga eso En vez de comerlo Las semanas siguientes Tuvimos que seguir Soportando el asedio De ese tal Al que llamaban Pombero El duende De los montes A veces lo calmaba Tirar un cigarro A los pastillales Pero no siempre Tenía para darle Y el duende Se ponía pesado Nos tiraba piedras Se ponía a silbar O a robarnos cosas Una vez a Tulio Que se había descalzado Se le perdieron Unas alpargatas azules Que le habían regalado Tuvo que volver así nomás Y se llenó El pie de espinas Por supuesto Que no le decíamos Nada al patrón Pero un buen día Nos terminamos cansando Una mañana bien temprano Dejamos una botella De licor en el monte Cerca del lugar de trabajo Después de recolectar Las bananas Nos metimos en el monte Yo tenía una bolsa De papas Y Tulio Un machete El plan Parecía haber dado resultado El bicho ese Estaba tumbado En el suelo Roncando de borrachera Era repugnante Tenía la forma De un niño Pero el cuerpo De un viejo Escuálido Con uñas amarillentas Afiladas Y barba larguísima De color negro La nariz estaba Aplastada Y las cejas Eran bien pobladas Metimos al duende En la bolsa Y este despertó Y no tardó mucho En llenarnos de insultos Sáquenme Sáquenme O los voy a degollar Como a dos chanchos Como no se quedaba quieto Le dimos un par de patadas A la bolsa El malnacido Comenzó a chillar Con esas uñas largas Que tenía Rompió la bolsa A Tulio Lo mordió en un costado Y a mí Marañó la pierna Le tuvimos que dar más golpes Y usando una soga Lo terminamos colgando ahí Nomás En un bananal El camino se hizo más largo Por algún motivo Cuando llegamos Ya era de noche Vimos a todos De un lado al otro Corrían desesperado Unos iban a caballos El patrón estaba Con el comisario Nosotros fuimos A ver qué pasaba Señor Montalbán ¿Qué pasó? Muy desesperado El patrón me dijo Me robaron a mi hijo Estaba jugando Cerca de los árboles Y desapareció De un momento a otro ¿Ustedes dónde estaban? Agarran un caballo Y ayuden a buscarlo Tuve un fiero presentimiento En aquel instante Un frío Me recorrió todo el cuerpo Pero no pude pensar Pronto sonaron más alaridos Yo no me di cuenta Pero uno de los peones Nos había visto Y fue por donde Nosotros habíamos venido Patrón Vengan rápido Quise decirle a Tulio Que teníamos que huir Pero la muchedumbre Nos fue arrastrando Yo pensaba Que aquello No podía ser real Tenía que haber pasado Algún tipo de embrujo Nosotros nos habíamos demorado Había un montón de bananas Comenzó a tener fiebre Los hechos Como si intentase fingir demencia Me condenaron a cadena perpetua La pasé muy mal Los primeros tiempos No hace falta decir el trato Que reciben los matachicos En la cárcel Había uno de apellido Román Que me hacía la vida imposible No le importaba Siquiera mi invalidez Pero un buen día Quise intentar algo En vez de fumar mis cigarros Los escondí bajo la cama Al otro día Al otro día Al otro día ya no estaban Esa madrugada Se encontró a ese tal Román Ahorcado en su celda Pasaron muchos años Yo sigo preso Pero ya no me tratan mal Todos saben Que hay un viejito En el penal Ese que tiene pata de palo Se corrió la voz Que puede hacer favores Solo hay que llevarle Puchos o alguna bebida Pero claro No son para mí Ahora mismo Se estarán preguntando Cómo no pido mi libertad A ese que me condenó Él puede hacerlo Es un ser mágico Pero también diabólico Varias veces me ofreció la libertad Pero las cosas que me pide No las voy a hacer Prefiero pudrirme en la cárcel Que hacer esas barbaridades Que él quiere Me dijo que antes Estaba muy solo Pero que ahora Por los montes Lo acompaña el hijo del patrón Que él toma como suyo Y yo no voy a darle Más hijos adoptivos A ese maldito duende Escribo esta confesión Porque desde la pandemia No hay suministros en la cárcel Todos los que hacían ofrendas Al pombero se están muriendo Dicen que es COVID Pero yo no les creo Vi a Altano Pérez Con su cuerpo lleno de granos Cuando sacaban el cadáver Mi pie sano También comienza a llenarse De esa infección Creo que mis días Ya están contados Yo era un chico joven Que se ganaba la vida en el campo No creía en supersticiones Mi consejo Es que se cuiden De los seres Como el pombero No hagan tratos con él No hagan tratos con él o los de su clase Quizá les desfruto su amistad Pero nunca pueden saber ¿Cuándo puede ser La última cosecha? Esta historia es real La noche es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Historias paranormales Historias de película ¿Se titularía? Bueno Entre las películas De las cuales hoy te mencionamos Seguro muchas de esas Las vieron, ¿no? Y si no las vieron Las compartimos aquí La noche paranormal Y las tienen que ver Vamos a hablar en principio De Matrix Nos gusta mucho esta con Héctor ¿No? Matrix Muy famosa además Y además con un actor muy querido Que tiene una vida muy particular Que la pasó muy mal Que siendo millonario No pueden creer Porque lo ven en la calle Comprando a ciertos supermercados En cualquier lado Un tipo muy sencillo Diríamos aquí Hablamos de Kenny Reeves Y Matrix Bueno Esta película de ciencia ficción Que se estrenó en 1999 Matrix Reloaded Así decían Una de las más Este Elogiadas además ¿No? Por la crítica Y por la actuación De Kenny Reeves Y Revolutions Completan también Esta trilogía Se calcula Que solo en Estados Unidos Fueron vistas Por más de Cien Millones De personas Una locura Y además Tiene fanáticos En todo el mundo Sin embargo Pocos de estos espectadores Conocen Las tragedias Que se vivieron En el rodaje Y que también Rodean Este alio de misterio En la vida De los protagonistas Cuando se estrena La cinta Kenny Reeves Vivía Un momento Espléndido No solo en lo laboral También en lo personal Estaba en pareja Con la actriz Jennifer Sime Estaba embarazada Estaban esperando Su primer bebé Una nena Meses después Con la película En cartel Y En el pico absoluto De la fama Los nervios El estrés Quien sabe que Hacen que el parto Se adelante Y la beba No sobreviva La pareja No pudo soportar Esta pérdida No pudo afrontar El fallecimiento De su primera hijita Y tiempo después Con gran dolor La pareja Se divorcia Pero no solo Esto queda aquí Dos años después Jennifer Muere Trágicamente En un accidente De tránsito Bueno Para la segunda Película Se decide Contratar A la cantante Al Yaj Que acepta Participar De esto Que ya era un éxito Pero cuando Volvía de grabar Un videoclip El avión En el que viajaba La cantante Se estrella Y ella pierde Su vida Hay una muerte más Rodando todo Este misterio De Matrix Gloria Foster Que aparece En el elenco De Reloaded Falleció Inclusive En medio De las grabaciones Por un pico De diabetes Imagínense El halo De misterio Y el dolor Que rodea Una de las películas Más taquilleras De todos los tiempos Pasamos de Matrix A la profecía Bueno ¿Viste cuando dice Esto no es apto Para cardíacos? Bueno Más o menos ¿No? Vamos a narrar No es apto Para lectores Impresionables En este caso Ollentes Impresionables No es apto Para oyentes Impresionables Porque bueno Muchos cinéfilos Conocen ya La historia O muchos Que han leído Algún libro Basado en la película ¿Por qué? Porque la profecía Fue estrenada En 1976 Protagonizada Por Gregory Peck Cuenta la historia De Demian Un nene Al que Se considera El anticristo ¿No? Tremendo Antes de comenzar A rodar Charleston Donna Heston Y Dick Van Dyck Rechazaron Este papel De Robert El principal El papá Del nene Pero Gregory Peck Finalmente Acepta ¿Qué tiene que hacer En la profecía? Interpretar A un hombre Atormentado Por la culpa Y quizá Este personaje Le sirve Para poner En palabras El dolor Ya que Por eso Lo interpretó También Ya que Gregory había Perdido a su hijo Su hijo Se había suicidado Un año antes Imagínate Que prácticamente Estaba todavía Atravesado Por el dolor Durante el vuelo Que lo llevaba A Estados Unidos Para De Estados Unidos Al Reino Unido Estaba viajando Para iniciar El rodaje Un rayo ¿Cuántas veces Puede ser Que un rayo Impacte en el avión? No son tantas Las veces Cae un rayo De lleno En el avión Donde viajaba Tremenda situación Aterrados Días después El guionista De la profecía Hace el mismo trayecto Y pasa el mismo fenómeno Cae otro rayo En el avión Para algunos Fue coincidencia Para otros Destino de la profecía Otra de las historias Cuenta que En medio de la filmación Anton Lavey Autodenominado Fundador de la iglesia De Satán Le anuncia En realidad A todo el equipo Que debía suspender Todo porque La muerte Rondaba el proyecto Se comunica A él con la producción De la profecía Y dicen Hasta acá llegamos Esto trae mala energía Es una cosa espantosa El director No cree Dice No Esto es una habladuría Que me voy a Me voy a hacer eco De esta tontería Días después El hotel Donde se hospedaba Debe ser evacuado Porque estallaron Varias bombas En el hotel Donde se estaba Hospedando El director Es una cosa Realmente increíble Pero las desgracias Seguían rondando John Richardson Era el encargado De efectos especiales Semanas después Del estreno Viajaba con su asistente Liz Moore Y el auto Se accidenta De golpe Accidente fatal Liz muere En el acto Un cartel Indica que estaban A 66.6 kilómetros De la ciudad De Omen Y otro Dato espeluznante Que compartimos Con vos Ollentes De la noche Paranormal En la filmación Los perros Rottweilers Que aparecen Ocupan un rol Protagónico En realidad Atacaron De verdad En la vida real Al adiestrador Al terminar El rodaje Y fue una escena Tremenda Porque no los podían Sacar De la agresividad Y la violencia Que tenían Ni el propio Adiestrador Los pudo contener Así pasaban Varias de las historias De la profecía Pero no queremos Dejar de nombrar Otra película De terror De culto El exorcista Cuenta la historia De una nena Que es sometida A un exorcismo Ya que Supuestamente Tiene el demonio En el cuerpo Sal demonio De mi cuerpo Y se basa En un caso real Eso es lo notorio El rodaje Se inició El 14 de agosto De 1972 Y viste Cuando te pasa Que si No amaneció Y con el pie Derecho Me va a pasar Algo bueno Es creer o reventar Es su gestión O es historia Real y paranormal Apenas unos días Se incendió El decorado Que presentaba La casa De esta nena Poseída Murieron Tres operarios Ahí mismo En el incendio Las llamas Devoraron Todo Menos La habitación Donde Se representaba El exorcismo Increíble Que se prenda fuego Todo Menos Menos Esta situación De este cuarto Especial Las pericias Aseguran Que una paloma Que entró Al lugar Provocó Un cortocircuito Viste Esas cosas Que por ahí No tiene explicación Que pasan Una En cientos De millones De situaciones Bueno La filmación Se reinició Y al segundo día El actor Max von Zedow Pidió permiso Hijo Miren Hoy saben Que no puedo estar Su hermano Había fallecido Días después Linda Blair La niña protagonista También faltó Había fallecido Su abuelo Había personajes Que habían muerto Personajes Que no llegaron Al rodaje Que en la vida real No se supo Que sucedió Otros Murieron En la postproducción Uno de los técnicos Fue asesinado Y el vigilante Nocturno Que custodiaba El estudio Fue encontrado Sin vida En 1979 El actor Paul Barenson Que tenía Una pequeña Aparición En la cinta Fue condenado Por asesinar A un crítico De cine Y fue sospechado Por otros Seis crímenes En 1987 En 1987 El hijo de Mercedes Mac Cambridge La mujer Que le puso La voz Al demonio Que poseía Reagan Mató a su esposa A sus hijos Y se suicidó Tremendos Sucesos En el exorcista Y también Poltergeist Que lo hemos nombrado En más de una oportunidad Porque sigue Despertando Momentos de escalofrío En los cuerpos De los oyentes Y de los lectores Y de los televidentes De todo el mundo Fanáticos De una de las películas De terror De culto ¿No? Un clásico De todos los tiempos Producido por Steven Spielberg Narra la historia De una familia Que se muda A una idílica casa De un barrio Muy bien puesto Sin saber Que estaba construida Sobre un antiguo Cementerio aborigen Todo lo que Sigue después Es aterrador El fallecimiento De Dominic Dunn Una de las protagonistas Que muere asesinada Por su novio Will Samson Muere unas semanas Después finalizada La grabación La nena La dulce nena Carol Ayn Muere Dudosamente Con 12 años Pero pasó Absolutamente De todo En la postproducción Y luego Después del Poltergeist 3 En 1988 Comenzó El protagonista También A quejarse De dolores estomacales Bueno ¿Qué habrá pasado? Tendrá Un parásito ¿Se habrá detectado Una nueva enfermedad? Bueno Esta nena Dulce Bella Inocente Nunca se recuperó Un fallo Un fallo cardíaco Acabó con su vida El primero De febrero De 1988 Ningún profesional Hasta hoy Pudo diagnosticar ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y por qué Se llevó La vida De esta pequeña? Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Buenas noches Y La verdad que Recién hace poco Estoy escuchando Este programa Soy Muy creyente En Dios En las energías En lo paranormal Porque me han pasado También cosas A mi familia Y En las vibras Y bueno En lo que es La naturaleza Y Todo lo que Influye En nosotros Y la verdad que Me encanta El programa Me encanta Lo estoy recomendando Gracias Gracias a todos Los que están Del otro lado Nos ayudan Un montón Por ejemplo Se bajan La foto Del perfil Del Whatsapp Del 11 27 84 10 73 Vas al perfil Del Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 Te descargas La foto La pones En tus estados La reenvías A tus grupos De Whatsapp A tus contactos De Whatsapp Y les pedís Que ellos Hagan lo mismo Que reenvíen La foto A todo el mundo Así Cada vez más gente Se entera Que volvimos al aire Cuando te llamen De Ibope Vas a responder Que de 20 A 24 Escuchas Pop Radio Pueden seguir usando El hashtag El sorteo Lo voy a hacer A las 2 De la mañana Porque te mereces El libro Numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio Si quieren volver A escuchar el programa En mi canal De Youtube Héctor Locutor Suscríbanse Gratis Héctor Locutor Y los que llegaron Hasta el final Casi a las 12 De la noche Se reportan En Instagram En Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Héctor Te escuchamos Hasta el final Pueden ir a Instagram Ahora Al Instagram De la Pop Y cuentan ahí En el video En el video Que si bien no es real Da bastante miedo ¿Lo vieron? Arroba Pop Radio 115 Mañana estamos Con la noche Pop Noche del recuerdo Noche bizarra Noche de fiesta El lunes Volvemos con la noche Paranormal Igual mañana Seguro Algún bonus track Paranormal Va a haber Cerramos el clima Paranormal Contanos Tu experiencia Paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la noche Paranormal Hola Héctor Buenas noches Miguel te saluda Ya volviendo De un Buenas noches ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.